La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Bajosextos M3 Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras, además también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a tus amigos de Bajosextos M3 Teléfono de contacto en Estados Unidos y México Nuevo producto, cuerdas de la marca M3 de acero inoxidable y de bronce para tu ojo quinto, cuentan con un sonido especial para cualquier tipo de evento, estudio o grabación para pedidos a los teléfonos de contacto Aquí estamos Bueno, la magia es que se consultan más en la plática Claro Estamos grabando las tres cámaras, esta es de Raspaldo y las dos cámaras Bueno, listo, estamos a punto de iniciar Estoy con don Javier Villarreal, una leyenda de la música grupera Regional mexicano, ¿cómo lo puede usted denominar? Yo digo que grupera, más que todo, eso del mexicano y ese corte lo hicieron, yo creo, la gente de Univision, Billboard y ese tipo de cosas Sí, los Grammys, todo eso Los Grammys, ese tipo de cosas Así lo catalogó todo el catálogo de la música regional Regional mexicano Oiga, don Javier Pero dime Javier, no más Javier Sí estoy grande, pero no tanto Bueno, mi estimado joven Javier Oye, te digo que soy el menor de los cuatro, eso sí Es en serio Sí El menor de Lupe, de Ramiro Ramiro, Choche y yo ¿Usted es el menor? Sí No le puedo creer Sí ¿A qué se debe eso, mi estimado? Mira, yo soy del 8-8 del 58 Del 58 Choche era del 3-2 del 57 Ok, ahora Ramiro 25 de septiembre, o sea, del 9 del 57 también Vámonos Y Lupe, pues 12 de octubre del 54 Órale Ahí algo tiene que ver, ¿no? La genética, a lo mejor lo hace ver más grande A lo mejor sí, lo que pasa es que soy relativamente serio, ¿no? Ok Siempre fui la persona seria del grupo Exacto No hablaba mucho, pero aquí estoy, para servirte Gracias a Dios Oiga, don Javier, música grupera, primer grupo grupero que usted considere, así, en su conocimiento como un experto de la música Pues mira, cuando nosotros empezamos, tenía mucha influencia de Humildes Humildes Ramón Ayala Más que todo de esos grupos, y teníamos influencia de música romántica Claro Que en los 70, pues estaban Los Ángeles Negros, Terrícolas, Solitarios, ese tipo de grupos Estos tocaban mucha música romántica nosotros Dicen, mi estimado Javier, lo vi en una entrevista, que el primer grupo grupero Sí conoce a Los Tecolines, definitivamente Los Tecolines, un trío Un trío con guitarra eléctrica Ah, sí, sí, claro Y dicen que al meterle guitarra eléctrica a un trío, suena grupero ¿Será? También surgió la ley, Mike Laure también es un ejemplo de la música tropical grupera, no sé cómo explicar O sea, puede ser, también, lo que tenía, por ejemplo, yo, en este caso, yo meto detallitos de trío Porque yo antes de ser bronco, se llamaba Cheyenne, y antes de Cheyenne yo tocaba en un trío ¿En un trío romántico? Sí, trío romántico, dando serenatas ¡Vámonos! Pero no era requinto, era armonía, ¿me entiendes? Ok Pero pues ahí andaba, entonces hay ciertos tonitos de trío Que, pues, son clásicos míos a lo mejor, yo creo Porque es un grupero, no es en música de trío, ¿verdad? Por ejemplo, yo que me puse a tocar luego de esto con música de trío Hay muchos acordes, ¿no? En el bolero que se usa, que no se usa mucho aquí en la música regional, ¿no? Sí Sí, cambia bastante Música de trío, pues, los Pancho, los Tres Reyes Sí, sí, los Ases Los Ases, con Marco Antonio Muñiz Van Eri Hay muchos Muchos tríos bonitos Y que dejaron, y siguen todavía la música, la oyes en la radio Así es Sí, cómo no Cuando escucho Delirio con los Tres Ases, acordes muy diferentes, ¿no? Sí Acordes que no es común oírlo en un bolero norteño, un bolero... Exacto Alguien que me gusta mucho cómo toca el acordeón en este caso Así es Kiko Montal El as del acordeón Ese señor, mi respeto, un saludo para él Este, toca adornos muy parecidos a los tríos Así es Pero en acordeón, obviamente Así es Entonces, no cualquiera lo hace Muy elegante Muy elegante Juan Javier, quisiera comenzar con su nombre completo ¿Cuál es su nombre completo? Villarreal Gutiérrez Javier Villarreal Gutiérrez Javier Villarreal Gutiérrez Javier, ¿no tiene segundo nombre? No, nomás Javier Javier, pues, su familia Villarreal, por parte de su papá ¿Cómo se llama su papá? Arturo, Arturo Villarreal García en paz descanse En paz descanse Igual que mi mamá Tomasita Gutiérrez de Villarreal Villarreal ¿Oriéndos de qué municipio? Mira, ellos eran de municipio de Agualeguas Pero vivían en un pueblito ahí que es La Escondida Nogales Son pueblitos que pertenecen a Agualeguas Sí Ahí fue donde se conocieron, ahí se casaron Se vinieron a Monterrey en aquel tiempo en carreta De lo que era la luna de miel, te imaginas Desde Agualeguas en carreta en aquel tiempo Pues hace muchos años Qué chulada, ¿no? Sí Y ya en Monterrey se vienen en busca de oportunidades Sí, mi papá, no sé cómo sería Pero consiguió venirnos acá a Podaca, exactamente Entonces en la Podaca teníamos la concesión de los transportes del noreste Los que corrían de Monterrey a Podaca, a Podaca, a Monterrey Ya todo el tiempo Entonces los chatos, unos tubos viejitos ya Que en donde estábamos viviendo, en la mera plaza de la Podaca Hidalgo y Morelos Ahí en ese lugar, eran las oficinas del frente Y en la parte de atrás, una cocinita pequeña Y un cuarto grandotote donde estábamos todos Y un patio después para allá, pero bueno, es otra cosa Claro que sí ¿Fueron cuántos hermanos? Siete hombres y seis mujeres ¿Familia numerosa? De trece ¿Usted fue, digamos, el menor, mayor, del medio? No, desde cuenta que del menor para atrás es Alejandro Lalo que ya no está y luego yo En los hombres Pero está Marcela acá atrás O sea, la última fue una mujer Ok Pero el de arriba, el mayor fue Arturo Arturo Villarreal que también, Juanito y todos Muchos, los varón, todos lo conocieron Claro Fue músico de corazón y con el que empezamos nosotros Inclusive Baldo también empezó con él Baldo, el varón De los varón Casi, casi de la misma vicendario Sí, y Choche y yo también, obviamente ¿Tu hermano Choche? Sí Yo quisiera comentarle, don Javier, que hace poco supe que es su hermano Pero creo que no está muy bien comentado, ¿no? En el medio, que es su hermano Choche Sí Pero De hecho, te voy a decir que cuando hicimos la película con Bronco Sí No sé a quién se le ocurrió Y en la película me llamaban Choche Pero Choche es José Luis, o sea, mi hermano No yo Entonces nos confundían ahí un poquito la gente Es por su parecido Sí, pues aparte del parecido, pues Pues hermanos, a fin de cuentas Hermanos, de sangre Sí, claro También tienes otro hermano que también toca batería Que inclusive lo llevaban de suplente Cuando estaba su hermano Sí A mi hermano Choche, en un año por ahí Le hicieron una operación a corazón abierto Así es Entonces tuvo un tiempo de recuperación de como de tres meses Y Alejandro, que anda conmigo ahorita, con sin rienda O el que lo suplantó Ok Entonces trabajó la gira de Estados Unidos en aquel tiempo Noventa y tres por ahí creo Por ahí más o menos Entonces en Estados Unidos es más tranquilo Pues ya sabes que ponen valles después del foro Y se acaba la una y se acaba la una Te cortan la luz y eso Es muy diferente Claro Aquí en México te quedas hasta la mañana No te dice nada Entonces Alejandro más un poco Más blanquito que Choche Sí Un poquito más alto Los trajes le quedaban un poquito Ni cacharcos como dicen Entonces se hubo que arreglar algunos Pero la hice muy bien Este anduvo trabajando Te digo tres meses Y encantados Y se comenta que la gente No 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 este Dijo nada malo O sea pensaban que era Choche No pensaban Sí Con las luces y con el humo Sí Ahí la despistábamos Se despistaba un poquito el asunto Qué chulada Javier Oiga don Javier Bueno Primero que nada mi estimado Cómo viene para ustedes la música Quién fue el que los metió a la música Los hermanos Pues el mayor Arturo Arturo fue el que abrió punta Arturo fue el que abrió Él tocaba el acordeón Bueno tocaba varios instrumentos Claro Entonces él traía un grupo Este Norteño Regional De acordeón y bajo sexto Entonces en aquel tiempo Entró primero Choche Con él Tocando el bajo El bass Entonces Después me metí yo Ahí como Como a ver qué onda Con la guitarra Nada que hacer con eso Pero a mi hermano Le pareció buena idea Y compró un teclado Entonces ya era un grupo Más versátil Con teclado Con guitarra Con bajo sexto Y con acordeón Oye pues ya se oía Entonces podíamos tocar Otro tipo de música Que del piruli Y lo que tú quieras Claro Entonces tocamos un poquito Más diferente Tenemos un repertorio Más amplio ¿Cómo consigue usted la guitarra? Mi papá me la regaló ¿Su papá los quería ser músicos? No No él ya O sea Yo soy de los últimos Entonces Mi papá toca Un poquito la guitarra De hecho También es músico Su papá Sí pero así no Así que digas Virtuoso no Es de la calle Como decimos nosotros O de Huesero Como le dicen Claro Entonces en aquel tiempo Fíjate Mi papá falleció en el 93 Para descanse Para descanse Entonces quiere decir Que yo estuve Con esa guitarra Antes del 93 Mínimo O sea Tratando de recordar Fácil Desde el 92 Tengo esa guitarra 92 No perdón 72 73 20 años para atrás 20 años para atrás Exactamente En el 73 Entonces de 72 Yo tenía 14 años ¿Me entiendes? Estaba en Segundo de secundaria ¿Me entiendes? Entonces Ya empezó a hacer algo Con la guitarría No sabía nada O sea Pero empezaba a ver A mi hermano Al otro Ya como en 94 Digo 74 75 Fue cuando ya empecé A hacer los pininos Con él Que la primera Fue una regazón ¿Por qué lo dice? Porque tocamos arriba De Tapizados Monterrey No sé cómo se llamaba Ahí por Calzada Madero Sí Había unos salones arriba No me acuerdo Madero No me acuerdo La cuestión es que Estábamos ahí Y me dijo Vamos a tocar una canción Se llama El cardiaquito Y Ah ya sé cuál es Es un solo tono Pa 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 Ok Y luego de repente Échate un solo ahí Pues ahí Ahora bien Ahí mero Empiezo yo a hacer Según yo Un agasajo Claro Y al último Me dijo ¿En qué tono estabas? Le dije Era en re No era en re Era en sí Con razón La sentí rara Qué vergüenza Ahí se dio cuenta Que no estaba en el tono Ese fue mi inicio Te imaginas Muy mal que me sentí Pues fíjese que Cualquier músico Que empieza en la música Y se mete el ruedo Tiende a equivocarse Es normal Pero en la primeritita Luego luego Y un solo Estamos hablando de Que un solo Es como improvisar Sí Un agasajo Entre la guitarra Pa 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 Lo que tú quieras Sí Y pues según yo Me estaba luciendo Nada Es raro Es que era en sí Ay wey Yo pensé que era en re Y la armonía estaba En así Sí Son cosas que pasan Oiga don Javier ¿Cuál fue su primera canción Que se aprendió en la guitarra? Yo creo que Pues si no fue Jinetes en el cielo Fue en la esquina En la esquina En la esquina de ese De Creedence Down on the corner Es a mero Muy buenos temas Sí Pero pues bien facilitos También Sí ¿Escuchaba usted música En inglés en esos tiempos? Sí De hecho A mí me gusta mucho El rock and roll ¿Cómo grupo? No me sé muchos Pero Conozco así muchos grupos Que Creedence De la época Mía ¿No? Claro Creedence Beatles Le Zeppelin El Gran Fonte O sea esas cosas Pink Floyd Pink Floyd Exactamente Los primeros que hicieron Con la pantalla redonda Sí Bonito Sí Sí Fregón Yo me quedo pactado Que esta música del rock Estaba muy avanzada En el tema de los en vivos Si hablamos de Queen Cuando iban a estadios Y los llenaban Y Beatles Cuando tenías a la gente También en los estadios Y soñaba un griterío Y con puro backline Un par de bocinitos Fender Y las Watson así de cono Sí Y ya Y un estadio Y la gente le dejaba oír Los hombres Con el gritar Pero fueron Muy adelantados A su época Y se aventaban el ruedo ¿No? Con lo que había Sí Pues no había más Los zapatos box Y esas cosas Sí Los box Los Fender Los Fender Bonitos tiempos Y a mí me gustó mucho La música de Beatles Me gustaba Yo de chiquillo Escuchaba mucho Música de Beethoven Y esas cosas Mi hermana tenía Una consola Y siempre Oía música Lo mismo a Beethoven Y que el otro Y puras cosas así Bien raras Mi estimado Javier Usted estudió ¿Usted qué ha gradado De escuelas? Yo estudié primaria Secundaria Preparatoria técnica Vámonos Como técnico Electromecánico Y después terminé Como ingeniero Industrial En producción Sí Acabó la carrera De ingeniero Sí Estudié ¿En qué facultad? Estudié En el Sistema Federal En los CESIT Que ahora son Cevetis Como técnico Y después en el ITR Órale Instituto Tecnológico Regional Que ahora se llama ITNL nada más ITNL ¿En el Tequito? Pues sí Le hice en el Tequito Allá por Guadalupe Estaba en Guadalupe Yo fui de la primera Segunda generación Igual que el CESIT El de Apodaca El 213 Ahorita Cevetis No sé qué número sea Pero fui de la primera generación Sí ejerció como ingeniero Sí Estudié muy Este Trabajé muy poquito Trabajé como unos seis meses Haciendo prácticas en fundidora En el Departamento de Control de Calidad y Metalurgia El edificio es cero El edificio es cero En la Mastranza Nomás seis meses Y entramos varios a hacer práctica ahí Y luego ya terminamos Y no conseguí la planta ¿Me entiendes? Claro Entonces otros camaradas, amigos Samuel entre ellos Saludos Cada rato los veo Nos juntamos Entonces Él sí consiguió la planta Pero como a los dos o tres meses Un trono fundidor Se fregó O sea fue rápido Sí O sea ya estaban las últimas Ya estaban las últimas Tenía muchos problemas Pues de De dinero Y no sé Ahí había mucha gente De todo Pero si era considerado un trabajo A veces es muy complicado A veces Por solventar los gastos Mi papá trabajaba En los autobuses Sananjo Desde aquel tiempo Pero era el que Como inspector De todos los boleteros Y todo eso Se iba a las cinco de la mañana Siempre Cinco o seis de la mañana Y regresaba a las diez de la noche Vámonos Entonces a las diez de la noche Lo miramos un rato Y se acabó Al día siguiente Ya no lo miraba Llega hasta en la noche Y así trabajó muchos años Su papá trabajaba bastante ¿No? Sí La convivencia Era poquita Era muy poquita Fin de semana nada más Sí Nomás una vez Que yo me acuerde Convivimos muy bien Con él Que hicimos una gira Fuimos de paseo Claro Eran como tres carros Nosotros Bueno con papá Nosotros Y mi cuñado Y otro cuñado En otro carro Y ahí vamos a Aguascalientes Y los Zacatecas Y los Guadalajara Y León Y nos regresamos Estaban unos chavalillos Nosotros Fue la única Que lo disfrutamos Esa vez me acuerdo Al máximo Fue una buena experiencia Con su papá Sí Fue la única Viajamos con tu papá Sí Nomás una vez Pero fue una buena Queda para toda la vida Sí Eso se queda bien grabado Bien grabado Y de gira Y de gira Sí Como quien dice Sí hombre Entonces su hermano mayor Fue el que El músico Arturo El que le dijo Vamos para acá El que puso la muestra Pues él es el Digo tenía su grupo Hizo su grupo Te digo después Se fue metiendo Primero mi hermano Ramiro Que es el que acaba de morir Este 23 pasado En septiembre Este Él entró en la batería Y yo pues nomás Lo miraba Y luego después Como nos Compró mi papá El bajo Y la guitarra Ok Entonces Choche Y ella agarraba el bajo Los dos Fender Fender muscan los dos Y fue ahí a la tienda En Laredo yo creo Claro No sé cómo le haría Pues los tuvo ahí Los trajeron para acá Entonces Choche Entró luego Con mi hermano Turín O sea Turín Arturo Entonces él empezó a trabajar Y trabajó mucho tiempo Entonces yo después Yo agarré la onda Y fue cuando ya Empecé a tocar Yo poquito con ellos Su papá le gustaba Que a ustedes fueran músicos Le agradaba la idea Yo digo que sí Sí pues Esto de conseguir los instrumentos Es como que Pues dale pa'lante Sí pues No había lana Y no sé cómo le hizo Pero los consiguió Por cierto La tengo en mi casa La guitarra esa Como si fuera nueva la tengo ¿Qué marca es la guitarra? Fender Mustang ¿La Mustang? Sí Un modelo muy raro ¿no? Ya viejito Pero imagínense En el 70 A lo mejor la compré en el 72 Sí Que yo sepa la Mustang 28 más 24 son 52 años Más de 50 años Una reliquia Ahorita valen un billete Porque suenan antiguas Sí Pero la Mustang Quiero pensar que la popularizó Mucho los grupos de los 90 Como Nirvana Esos de grunge A lo mejor sí Porque en esos tiempos Era más común Como la Les Paul La Fender O la Strat La Stratocaster La típica Sí clásica La clásica O Telecaster Telecaster para música country Y cosas de esas Especial Especialona Tengo varias guitarrillas ahí guardadas todavía Qué chulada mi estimado Oiga entonces este Javier Este Dentro de lo que es la música La escena de Apodaca Grupos Usted mencionaba que su grupo El grupo de sus hermanos Evolucionó de De ser un grupo Regional Regional A teclado Teclado y guitarras también ¿A qué se debe esa evolución? ¿Cuál era la idea? Pues la idea era abarcar más gente Que hubiera más eventos Allá no había tantos bailes populares Sí En ese tiempo Pero ya con Teniendo órgano Teniendo guitarra Acordeón y bajo sexo Hazte cuenta que tienes dos grupos en uno Así es En aquel tiempo Me acuerdo que una vez Tocamos con Ramón Ayala En Santa Rosa Con Ramón Ayala En el famoso centro social Santa Rosa Sí En un cumpleaños de Santa Rosa En un cumpleaños de Ramón Ayala Pues ahí nos tienes Y luego nosotros Bueno Mi hermano tenía mucha influencia De Del grupo Los Conjunto Bernal Qué va Casi nada Bueno Entonces Me gusta mucho el estilo Porque eran tres voces Exactamente Entonces Me acuerdo que quedó viendo mucho Ramón Ayala Porque le cantamos las mañanitas Porque trajeron pastel Y toda la cosa Entonces quedó Ramón Ayala Cuando le canta a mi hermano Con sus músicos Las mañanitas En tres voces Y volteando Oye Si las van a hacer las tres voces Porque no cualquiera Sabe hacer la tercera No cualquiera Entonces Para dar la armonía Que debe ser Exactamente Entonces dije Como que dijo Esto si toca Si saben Si son músicos Si estudian Esos son los primeros bailes Allá Pero yo estaba haciendo Pininos apenas ahí Que yo sepa De la música Conjunto Y también norteña Muy pocos usan tres voces Más que el conjunto Bernal Que estaban bien adelantados Se dice Mi estimado Javier Que ellos Fueban hasta México Para aprender de los tríos Cómo hacer las tres voces Polono Bernal Y su hermano Y este Y Manuel 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 Solís Y Juan Cifuentes Hay varios ahí Muy buenos músicos Sí No dudo que hayan Checado el contenido Porque no cualquiera Sabe hacer la tercera voz Está difícil Hay gente que le dice Que la hace Pero Como que no No se ve bonito No se ve bonito Y ese es el chiste Que se ve bonito El acomodo vocal Tiene su Su ciencia pues No Son de la época Los naipes De naipes Los naipes De Apodaca Sí Los de Arturo Eran los varones Son contemporáneos O no Pues Después Después de ellos Empezamos nosotros Como Cheyenne Ok Como Cheyenne Sí Porque yo me acuerdo Que el padre Descanse puro Es difunto Ya ching Honorio Amaya Un buen amigo Que ya falleció Empezó con los naipes Por ahí En esos tiempos Tocaba la guitarra Y él antes de tocar Con ellos Tocaba conmigo En el trío Ok Entonces él hacía El requinto Y yo le decía El requinto Así Y ya agarraba La onda Entonces Entró con ellos Y en las tardes Íbamos al lugar Donde ensayaban ellos Que tenían el equipo Y todas las cosas Y me decían Honorio Vamos a sacar Una de los Estos de De los Que te dije ahorita Los solitarios Los Los terrícolas De los terrícolas Una de los terrícolas Porque ellos traían Mujer y hombre Como cantantes Ah Como terrícolas Haz de cuenta Y cantaban muchas De los terrícolas Y vos en la tarde Honorio y yo Pues yo quería Agarrar los aparatos No sabía ni qué Y sacábamos las canciones No basta Lleva los tonos así Mira fíjate Y en la noche Ensayaba con ellos Y ya les decía Mira la rola Bacila Se los decía Claro La pasábamos Yo pues quería Conocer los aparatos Darle vuelta Los botones A ver qué show Y él pues quería Que yo le dijera Las canciones Para decírselas A los naipes ¿No entiendes? Fíjese qué buena experiencia Son cosas de Hace muchos años Muchos años Pero como quiera Todo eso sirvió De inspiración Para Porque yo le pregunté También a José Juan El Güero El que anduvo Con los vicos ¿Por qué Apodaca Chicano? De repente Si son muchos grupos Chicanos Lo que pasa Lo que pasa es que En ese tiempo Acuérdate Estaba Ambición De Los Humildes Estaba Micharchini Estaban mil cosas De Ramón Ayala Entonces era lo que pegaba De hecho Bronco Cuando empezó El primer disco Que sacó Casi son puras chicanas Puras chicanas Una o dos Como viendo No me acuerdo Exactamente ¿El de Tuprieto? El de Tuprieto El del caballo Sí, el caballito Cuando don aquel Domingo Chávez Todo difunto Otro difunto Nos puso a dieta Nos puso a dieta Porque estábamos gorditos Y a la hora A la hora Puso un caballo En la portada Andamos todos bien enchilados ¿Es en serio? ¿Cómo es posible Que haga eso ese señor? Pero Oscar lo permitió O sea La portada Fue idea De Domingo Chávez Del caballito No, pero del señor Del papá Sí, de un señor El de lentes El que fumaba mucho Sí, él mismo Te tomaba las fotos Y todo Entonces Le tomó un caballo Y le pareció bonito Nomás le quitó Del cordón Donde lo estaban agarrando Le puso la foto Y la puso En vez de poner la foto Nosotros que nos sacrificamos Para adelgazar Y todo De oquis Entonces eran puras chicanas Inclusive en ese tiempo Fue casi casi a la par Con los Mier Cuando sacaron Esa de Cachito de Luna Que era de sus abuelos De los montañes Entonces en ese Me acuerdo que En ese tiempo Ellos se despegaron Más de rock Porque pegó más eso Entonces ella se puso El par más o menos Con vaquero En ese tiempo Y estaban los bailes Que uno contra otro Y que quién sabe Mano a mano Mano a mano Y que uno contra otro Y en el ferrocarrilero Y el maría Guadalupe Y ese tipo de lugares Sí, entonces Era la música chicana Lo que estaba Prevalecía en ese tiempo Lo que estaba pegando La chicana Después empezó El tropical caribe El otro Y metieron un montón de cosas Y la londa pegacera también Y todo ese rollo Ándale La pegacera también Un chorro Vicos también toca Muy parecido La forma de tocar Y todo eso Ramón Ramón es un personaje Muy importante en Bronco No sé si lo sepas No, no sabía Bueno, este señor Para descanse Te digo por los difuntos Ramón nos hizo el favor De grabar el primer disco A Bronco En discos cadena Ahí con el señor Un 45 Un 45 en aquel tiempo Un sencillo Con este Quiero decirte Y creo que Grande Cadera Una canción inédita Y Grande Cadera De May Laura Entonces La grabó muy bien Y todo Pero a la hora De sacar el disco Salió fatal La maquila Bien pillón Y bien feo Y en ese tiempo Ramón Conoció a Otro difunto Arturo Caminantes Arturo Walker Arturo Walker Ese señor El de Fernando California Andale Ese señor venía Y gracias a sus grabaciones Aquí O sus mezclas No sé qué hacía En ese estudio De humildes De Tires del Norte Y de otras gentes Discos golondrinas En aquel tiempo La golondrina Entonces Ramón fue Mira este grupo Tengo este grupo A ver qué le parece Todo feo el disco Muy fuerte Me gusta el grupo En inglés No sé cómo le digo Ser americano Señor este Pues mira Vamos a grabarle un disco Pues ahí estamos Componiendo en chinga Bueno Lupe Y otras que Eran de otras gentes Entonces Ahí estamos Y el señor nos grabó El primer disco Que nunca salió aquí Salió nomás en Estados Unidos Disco de Bronco Discos fama Ya fue como Como fama Como bronco Perdón Y eso fue el primer disco Ya en forma Bien Ese aquí no llegó A ese disco No ¿Qué temas venía En ese disco? Venía Te quiero cada día más Era la que La de Sergio Facheli Es la que Supuestamente Pues iba como punta de lanza Pero pues no había No había este Discos aquí Distribución Por así decirlo Exactamente Entonces Haz de cuenta que Nos quemamos mucho Oye el disco No está aquí Nomás en Estados Unidos Y como van para allá Para trabajar O así Tampoco están acá Exactamente Vamos a empezar ¿Cómo se conformó? Bueno primero Fue el grupo Cheyenne Lo que es Bronco ahorita Cheyenne ¿Por qué el nombre Cheyenne? Como camioneta Fíjate No pues No sé si todavía estaba Ya estaba la camioneta Pero este Sí Se fue hace mucho ¿Qué te puedo decir? Nomás me acuerdo De que Cheyenne Este Le quitamos Cheyenne Porque había un grupo Cheyenne Que salía Mira que bonito Con Romulo Con Romulo Que lo vimos en la televisión Ya hay uno Cheyenne Mira Y en el Yamaha Ese 30 Traían enfrente Cheyenne Y yo no Hombre Y lo tocaban con ganas Y yo no Hay que cambiar de nombre Y en el intersecit Que fui yo A jugar básquetbol Que los intereses Ya fueron tres años Guadalupe Zacatecas Este Frenillo Zacatecas Y Piedras Negras El de Frenillo Zacatecas La clausura Jugaba un básquetbol Y había de todos los deportes Era un intersecit Que le llamaban En aquel tiempo Había un casino Que se llamaba Bronco Ahí fue donde fue La clausura Y una cena Para todos Y un chavo Ahí tocando el órgano Y esos que Lo hacen hablar Y nos subimos A echarle el palomazo Pero el casino Ahí se llamaba Bronco Y esa es la verdad Del nombre de Bronco De Cheyenne No me acuerdo No me acuerdo Cómo salió De Cheyenne De Cheyenne Pero Lupe Cantaba nada No tocaba nada Con Cheyenne Con Cheyenne Nada más era el vocalista Este Lupe Sparta Sí Agarraba las tumbas Pero nomás Se hacía loco Ya estaba el tecladista Javier No era puras guitarras En el tiempo Pura guitarra Pura guitarra Tener un teclado Era alguien Caro Con mucha lana Quien lo hacía Sí Para conseguirlo Para conseguirlo Eric porque tenía lana ¿Me entiendes? O sea era gente pudiente Pudo comprarlo Y yo pude tener el tiempo Para enseñarlo poco a poco ¿Y usted cómo se ve teclado Mi estimado Javier? No yo no sabía teclado ¿Cómo le enseñó? Ni sé pero Haz de cuenta Que transporta las notas ¿Me entiendes? El do Mi sol do Aquí está el do Entonces si le subes una tecla Es el sostenido Y sacas toda la acordeca Completa y te vas Y las escalitas igual Y empecé a decirle Todo esto Primera, segunda, tercera Menores, mayores Círculos Y empezó a agarrar las escalas Y empecé a decirle Y así fue como Lo enseñé en ese tiempo Y Eric se aplicó Se aplicó pero al 100 Eric no sabía tocar teclado ¿Sabía tocar guitarra o algo? No, no De hecho no era músico ¿No era músico? No se afinaba cuando cantaba Este tipo No, ni cantas No, no se canta No, no era músico La verdad Pero era amigo suyo de infancia Sí, no de infancia No, de secundaria De seco Cuando yo estaba en primero secundaria Mi hermano Chocho estaba en segundo Y en tercero estaba Juan Francisco Que también empezó con nosotros El baterista varón Estaba Eric y estaba Lupe Y esos tres jugaban básquetbol Y yo me junté con ellos Después de salir de la secundaria Entonces jugábamos en el círculo mercantil Aquí en Monterrey Entonces estábamos en una liga Y toda la cosa Jugábamos básquetbol Por eso fui al Intercess City Y ese tipo de cosas Ok Pero son bonitos tiempos Ya Cuando eran pura guitarra Tocaban baladas O tocaban cumbias ¿O qué tocaban? De todo Rigo Tobar Con pura guitarra Con pura guitarra Sí Mi Matamoros querido Y lo que tú quieras Con pura guitarra La sacaban las melodías así ¿Usted era requinto? Sí ¿Y quién le estudió la armonía En la guitarra? Se llamaba Juan Juan Un Juan Otro Juan No está aquí Este Bajista ¿Su hermano Choche? No Era otro Chava Salvador Salvador Choche entró ya con Bronco acá ¿Cuándo ya entró con Bronco? Cuando fue Bronco Era Salvador Y en la batería estaba Manuel Manuel Cabecilla Le decíamos Ok Otro chavo Nada que ver Y Lúpez Parza en la voz Lúpez Parza en la voz No tocaba instrumentos O sea de Bronco nomás empezamos Lupe y yo Ustedes fueron casi casi los iniciadores Los demás se fueron cambiando ya después Ok Cuando se cambia Bronco También cambian de elementos Y cambian de acomodo Entra Eric Entra Eric en los teclados Que éramos puras guitarras Entonces ya con teclado Juan Francisco en la batería Después sale Juan Francisco Porque terminó su carrera Y después de la carrera se fue a A trabajar en el municipio Y ese tipo de cosas Así es Entonces Entró Choche En la batería Y bueno Hubo un lapso ahí Que cuando se salió Entró Meme Después de Juan Francisco Manuel uno de Marín Y él tocaba la batería Y Choche tocaba el bajo Ok Entonces sale Meme Y Choche se cambia el bajo Desde el bajo Se cambia la batería Y Lupe agarra el bajo ¿Me entiendes? Pero Lupe El primer disco ese de El de Después de Después de El del caballo precisamente Toprieto Toprieto Sí Ese Pues hijo de Todo machetón Pero así estábamos todos Pero se oía más y eso Se oía más y eso Más o menos para el tiempo Chicanito y bonito Sí Ya después Conocimos que había un metrónomo Para grabar más Más segurito y todo Pero Pero después ya Yo pongo Ahorita En la actualidad Ponemos un metrónomo A la música norteña Y todos están así Desfasados de tiempo Se grababa en natural Por así decirlo Sí Antes se grababa todo directo De hecho Y ahorita ya se grababa Por partes Primero Lo que es el tiempo Después la batería Después el bajo Se hace todo Pero quedan como guías Y después lo repite Y uno ya lo hace bien Y se oye muy perfecto No creo usted Javier Pues ya con lo digital Y eso Muy exacto Muy exacto Y la música es humana Tiene errores Debe de tener Le decimos nosotros Debe de tener Como Caquito Así decían los productores ¿No? Sí, sí Como era de esos Así como el menudo Que tiene Caquito Sí, debe tener Ahí su basurita Que se diga De repente Pero a la gente Le gusta así Sí Por ejemplo Que había sentimiento Por ejemplo Cuando estaban con Diza los Teleros del Norte Arnulfo grabó El bajo desafinado En todo un disco Completo Y así lo dejaron Y dijo Domingo Chávez Para que venda Para que pegue Y apenas Sí De repente Pues como la gente No sabe tanto de música Pero tiene sentido musical Entonces a veces No sé Pero sí Es raro Pero si uno se ve mal Se ve bien Entonces a veces Te equivocas de segunda Tercera Y como decimos Por aquí Ahorita vuelve a pasar Por aquí Pero en grabación Pues esas cosas No Eso no se puede Pero desafinadito A veces Pues sí Hace mitonado Y cosas por el estilo Pues suele pasar Fíjese que De ahí surge un estilo ¿No? También de los errores También surgen estilos Sí Cosas diferentes Sí Porque uno está En busca de la perfección De un tema De una melodía Y por ser tan perfecta A lo mejor No le llega a la gente Dicen Fíjate que Que nosotros Cuando grabamos En aquel tiempo Antes de que fue Regiante de América Teníamos La política Si se puede decir De que la canción Que se iba a grabar Tenía que gustar A los cuatro Si no nos gustaba Alguien de nosotros No se grababa Si eran tres a una No se grababa No Tenía que gustarnos A los cuatro Ok Y hubo un tiempo Un poquito más atrás Que nos daba Oscar Flores Cuando todavía no tenía El editor Ese tipo de gente Nos daban directos Un montón de cassettes Doscientos cassettes Y andaban trabajando Y oyendo siempre En el camión A compositores De repente Había un break Ahí Oye ¿Cuántas sacaste? Ninguna Tú Dos A ver Escúchala No Ninguna Échate otros Doscientos Y ahí Tú los Escuchabas Los cuatro En el tiempo Que teníamos De traslados De un lugar a otro Y así es como Salían de repente Una rola Y salían dos A ver salían tres No salía ni una Y dame otros tantos Y dame otros tantos Hacíamos todos A la voz nosotros Esa era la política Hacer que a todos Nos gustara Eso es bueno Porque pone el grupo A trabajar creativamente Por un bien común Que todos estén de acuerdo Que suene bonito Que ya el último No era así Pero bueno Es otra cosa Mi estimado Javier Pidieron oportunidad Con Cadena ¿Por qué con Cadena? ¿No fue con Basilio Villarreal? No Basilio Villarreal era DLV DLV Pero se trabajaba con Cadena ¿No? En grabaciones Pues a lo mejor sí No sé Pero No lo convivieron No Nosotros entramos ahí Por Ramón Garza Ramón Garza lo llevó Con Estudios Cadena Estudios Cadena Con el ingeniero Cadena Que fue el ingeniero Ese que nos dijo En algún tiempo Muy sonado El comentario de Lupe ¿Quién le dijo a usted Que cantaba? Ya tengo unos humildes Ya no sé Todos unos humildes Nadie Nos salimos todos Bien agüitados ¿Verdad? Porque en ese tiempo Se respetaba mucho El estilo de cada grupo Así es Entonces ahorita Parece que es al contrario Entre más te parezcas De uno al otro Oye pues que mejor ¿Verdad? Y te llamas Ito Y te doy más trabajo Sí Te doy más chamba Sí desgraciadamente Así es ahora O te llamas Cadete Y también te doy chamba Sí Qué barbaridad Qué barbaridad No cree usted Sí pues es que Los tiempos cambian Y la música Está generando Diferentes Ritmos Rumbos Y todo eso Entonces Hay para todos Sí me lo habían comentado Mucha gente Que ha entrevistado Mi estimado Javier Que Don Basilio También pedía eso Ibas con Basilio No suenas a A Ramón Ayala Suenas a Invasores No te voy a grabar Igual que Rancheritos No para que Ya tengo Rancheritos Exactamente Se respetaba mucho Y ellos lo cuidaban mucho Ahorita ya no Ahorita entre Ah era Imita a Lalo Mora No este mero Este es Excelente voz Igualito Igualito Es más Si oye hasta mejor No me callo Pues que así pasa Pero como dicen Más bonito Más Más joven Más barato Y más todo Más todo Como conocen Al Don Oscar Flores Tremendo empresario Sinceramente Oscar Flores Pues es más o menos De la edad entre Lupe Y los que siguen Son de la camada Más o menos También jugaba Básquetbol Oscar Flores Ok Había torneos Había torneos Ahí en Apodaca Y en la Francisco Garza Berría En la primaria Sí En las noches Por cierto Y él Pertenecía a un club Creo La U Creo se llamaba Algo así Entonces era un club De amigos Ahí más o menos De cierto nivel Y se juntaban Y hacían su equipo De báquetbol Y jugaban Y había torneos Ahí Nosotros también En un momento dado Jugamos contra ellos Y todo En aquel tiempo Y era de los no chavillos Como te digo Pero como quiera Y chaparrón Y luego básquet Imagínense No Pero tenía mis habilidades Por la zurda Como soy zurdo Por acá y por allá De repente Los sorprendía Sí, sí Pero bueno Así pasa En el deporte Oscar tenía una empresa De muebles O de qué era la empresa Mira hasta lo que yo supe Él empezó Vendiendo cobijas Cobijas Con este Arturo También los ayudaba Salomón Guajardo También Sí Ellos eran aboneros Ellos trabajaban Para una mueblería En Santa Rosa Andale La mueblería Una mueblería Ojardo Creo Y Oscar Yo sabía que vendía cobijas Y andaba en su bicicleta Y andaba ofreciendo las cobijas Después trabajó en el banco Van crecer En aquel tiempo En la plaza Y después de ahí Ya se metió A pegar cartulinas Conservando Cano Y esas cosas Hasta que se volvió empresario Dicen que Él también puso Muchos apodos A los grupos Porque como Hacía cartulinas Pues ponía Tiene que ser algo llamativo ¿No? Sí Que Ramón Ayala El rey del acordeón A Ramón Ayala Que a Juan Villarreal El gigante Y el acordeón A lo mejor sí A lo mejor No supe Pero sí No lo dudo Sí Le ponía sus apelativos Y él trabajó Con Fernando Cano Agarró Y desde un negocio Diferente Exacto Ya como empresario Diferente Él te digo Empezó pegando cartulinas Y regalando boletos A la radio Y todo ese tipo de cosas Ok Pero poco a poco Fue siendo su vecina Y creó Y creyó En los varones de Apodaca En ese tiempo Observando Decían Los varones No sirven Y ellos dijo Tiene que jalar Son buenos Y son buenos Y le estuvo fe Y subieron los varones de Apodaca Primero que nosotros Observando No tenía chicanos O tenía chicanos No me imagino que sí tenía En ese tiempo Vaquero a lo mejor Vaquero era uno de ellos Y no me acuerdo De los demás Para que te eche mentira Así es Pero sí había grupos similares Chicanos Pero sí me acuerdo Que el señor decía Que ese grupo No iba a jalar Y Oscar Con toda la fe del mundo Le metió Le metió ganas Y pegaron Y por esa calle Vive cuando nadie te quiere Ese tipo de cosas Y eran cobras Pero en ese tiempo Valdó Aventaba la voz A la mamá de Tarzan ¿Y cómo estaba Bronco En esas épocas? Apenas estaba iniciando Estaba empezando también Estaba empezando No tan pronto como ellos Despuésito Ya empezamos a jalar Un poquito más ¿Se llamaban también Bronco de Apodaca? ¿O es mentira? Bronco ¿Nunca se llamaban Bronco de Apodaca? Grupo Bronco Porque también estaba Bronce Bronce de Apodaca Bronce también del Güero Y estos chavos También andaban ahí Sí, por ahí andan Todavía jalando creo Todavía andan jalando Bueno Oscar los lleva Con Diza Disco Sabinas Así es Un domingo Y después de esos Tres, cuatro discos Que hicimos ahí El del caballo El de la carreta Y el de la camioneta Las portadas Las portadas El caballo El de la carreta Que nos tomó En un rancho Que tenía por allá Y que no sale La cabeza del caballo De Godelbur Más de la carreta Bien mal Bien mal Pero bueno Después de eso Ya brincamos A BMG Ariola BMG Ariola Y ahí empezaron Creo que los varón Primero Los enviaron Me acuerdo Uno de ellos dos Y ya nos metieron A nosotros Y fue cuando Brincamos Con lo de Sergio El Bailador Ok A partir de ahí Ya caray Ahí fue El primer brinco A hacer ya De los principales A trabajar Ahora si Fuera de Lo que era La zona Noreste Aquí Monterrey Digo Nuevo León Coahuila Y Tamaulipas Ya empezamos A salir Andamos en un camioncito De esos tipos De la Como de la Bimbo Estos cuadraditos Panadero Si panadero Y este Dijo Oscar Sabes que muchachos Esto viene muy fuerte Tienen que comprar un autobús Vámonos Y de donde De donde Y con que Yo no se Pero tienen que comprar un autobús Si no No la van a hacer Viene muy fuerte Esta zona O sea Vamos Voy con mi cuñado Chuy Por ahí anda todavía Y si le pagué cuñado No se si se acuerda Pues si le pagué Nos prestó un dinero Y ahí vamos a México Con la guía roja Y a ver Para agarrar el metro Para poder llegar A donde estaban La estrella blanca En la Como la central norte Creo es Así es Entonces a los talleres Allá buscar un camión Que por cierto Le pusimos el bailador Nos trajo Trabajando bastante tiempo Un buen chofer En ese tiempo Y el camión Tenía buenos mantenimientos Nos duró bastante Sin problema Se ayudó para la gira Si Que bueno Duró varios añitos Sin meterle tanto Ya ves que de repente Oye que los frenos Oye que el motor Oye que esto Si las fallitas Que tienen los carritos Y ese pues tenían Un taller Tienen todavía Un taller muy especial Muy buenos Y agarramos una buena unidad Javier Por ahí hay un popurrí Bien bonito Cuando todavía estaban con Dice El popurrí de boleros Que es el popurrí Que usaba Alvaro Carrillo Alvaro Carrillo Exactamente Si Si lo hicimos Está bonito Está especial Si veras como En qué seré Con ese Porque si Todo se lo lleva A la guitarra Al crédito El handle musical Si lo que pasa Es que Estás innovando Queriendo hacer Algo parecido Y algo diferente Y de repente Y de repente Ya no había Ni qué meterle Porque los tíos Meten sus Agasajos En el punto Donde es Y aquí No tenía yo Esa experiencia Entonces con guitarra eléctrica Y todo Y ay A ver si aquí A ver si aquí A ver si acá Y aquí A ver si ya se parece Salí y he hecho bolas Cuando salí Cuando lo terminamos Pero quedó bonito Pero quedó bonito Es bien especial Si vieras que ese Ese popurrí Tiene una anécdota A mí no me gustaba Como lo cantaba Lupe No me gustaba Oscar No me gusta Como lo canta Lupe Y en ese momento Ya terminamos las músicas Porque la voz se hace Al último Dijo no te preocupes Váyanse a comer Y ahorita vienen Y ya la van a oír La canción Y así fue Fuimos a comer Y regresamos Ya quedó Ah ya quedó Ah que bueno A ver vamos a escucharla Oye Del Del sol A la luna Y ay Cámon Cómo lo hiciste Le cambió Pero totalmente A la forma que estaba Cantando los boleros Lupe Lo cantaba muy Que muy Directo No Como si fuera grupero Pero no le echaba El feeling que debe ser ¿Me entiendes? Como un bolerito Ah sí Como un bolerito Así más suavecito Las vueltas Y todo ese tipo Y no sé cómo le dijo Oscar Pero ya cuando regresamos Oye quedó con ganas Muy bien Le dije Ah Si la haces De director artístico Le dije Pero bueno Aquí ya estaba Homero Hernández O todavía no estaba Homero Yo creo que sí Siempre estuvo con ustedes Sí Homero siempre estuvo Todo el tiempo Con nosotros Con los Mier Con Barón Creo que también Y con Los Comodines De Guadalupe También él era El director artístico Con ellos ¿Cuál era la chamba De Homero? Es decir A su experiencia En el estudio De grabación ¿Qué tanto Le apoyaba a Homero A usted? Mira Homero Hernández Era un jefe De debates Con nosotros Era un jefe De debates Porque yo decía Una cosa A la hora De armar Una canción Lupe decía Otra Este Por ser Hino decía Muchas cosas Pero Choche Decía otra cosa Eh mejor así Mejor así Mejor así Entonces Espera Espera Vamos a hacerle así Entonces él decía Así Ya que daba la canción Hacíamos Normalmente el disco Era de 10 temas Creo en ese tiempo Hacíamos 12 o 13 discos 2 o 13 canciones Perdón Entonces siempre Hacíamos de más Por eso Diza después Sacó unos discos Donde venían unas Raras Que las habían dejado En el tintero Como dicen Y sacaron con Con otras rolas Entonces Homero Hernández A la hora de ya Hacer la mezcla Hacer toda La cosa técnica Ya que quedaba Todo Se ponía con Oscar Flores Cuáles van Y cuáles no van Entonces Era una persona Muy importante Con nosotros En los ensayos Siempre estaba con nosotros Ok ¿Me entiendes? Entendía Qué música Podía pegar Con el público Antes de salir Exactamente Esa era su chamba Y grabar O sea que estuviera Con nosotros Para los detalles Técnicos Ok Y algunos musicales También muy importantes Que a veces La carraspera Poquito desafinado Descuadrados Cosas así Que a veces Yo lo digo bien No pero está descuadrado No pero te faltó la S En libros No libro Libros Entonces detallitos así Muy Que parece que no Pero son bien importantes Claro Él salía de la casta Ahí siempre O sea era el quinto elemento Para mí fue el quinto bronco El quinto bronco Fue Hugo Hernández Exactamente Fue el que El otro apoyo El que veía Otro ángulo El grupo O sea es que Acá te conté esto El otro Sí Era una persona Muy carismática También Le gustaba también Mucho el chupe Y a nosotros también Porque es que digo que no Pero ya después Tenía mucho respeto Con la gente Y las tocadas no Porque a veces Las filas que se hacían Y todo ese tipo de cosas Para tomarse fotos Y algunos besos Entonces Oliendo cerveza Pues no va No iba con nosotros No tomamos Estados Unidos ¿Cuándo van para Estados Unidos? Bronco ¿Cuándo? Vamos ¿En qué año exactamente? No me acuerdo ¿En qué canción más o menos? ¿En qué canción? Bueno ¿En qué disco? No a partir de Sergio Valagora Empezamos a ir para allá Sí Fueron con Johnny Canales Fuimos con Johnny Canales Fuimos a Aquí Rogelio Creo que también Un canoso Un poquito perlado Sí Sí también Sí estuvimos haciendo programas allá Nos consiguió Oscar Flores Por medio Otra gente La visa Aquella famosa De trabajo Que no podías ir como turista Y no Y ahora te cuele No, no ¿Para qué quieres? Te cancelan la visa Por 10 años Te la cortan Ahí mismo No Es un relajo Pero sí empezamos A trabajar mucho allá Y eran Cuatro o cinco meses allá A veces regresamos Al mes Mes y medio Empezó a haber ya la mitad Empezamos Regresamos cada 15 días O si era muy lejos De Monterrey a Los Ángeles Nos quedamos dos semanas allá Y nos regresamos Nosotros nada más Los técnicos se quedaban allá En el hotel Y así este Pues ya cuando había lana Pues Tráete el avión Digo Regrésate en avión No pasa nada Y a veces llegamos aquí Dos, tres días Y Otra vez Regrésate Entonces Pero había modo ¿No tienes? Ok O sea no había problema Entonces Había para todo Gracias a Dios Bronco es un ejemplo De que empezó Chicano Y se convirtió en Grupero Por así decirlo Pues se puede decir que sí Porque mira Cuando Bronco El estilo de Bronco Me preguntan Mira el estilo de Bronco Al principio Ni nosotros sabíamos Empezamos con música Chicano Porque era lo que estaba pegando En ese tiempo De otros grupos Entonces Y puros cover Si acaso te ofendí Perdón Tú significas todo para mí Y puras de esas De la época Pero puras fregonas Pero en chicanas Entonces metimos dos cumbias Así Y lo merequetén Y lo Fuimos haciendo Concepto diferente Entonces pega Seguro valedor Bumbia Después pega Que te han visto llorar Balada Después pega Los castigados Merequetén Y así te vas Entonces el grupo Fue un poquito más versátil Entonces siempre metía Dos terrocheras Dos tres cumbias Una balada O dos Una bala rítmica Una balada romántica Y sumerequetén Que padre acomodo Porque musicalmente Digamos en la música norteña Pues es bolero Norteño Corrido Balseado Y ya Son cuatro ritmos De acá Cinco, seis Siete Y de repente Metimos el mariachi En un tiempo Y hasta una orquesta También grabamos Con orquesta Que dicen que No vimos de haber hecho Que no estábamos En el tiempo de eso Pero bueno Orquesta Sinfónica Sí, sinfónica Ok Algo bien raro Pero pues No, pues Sí fue algo innovador Porque ahorita yo he visto Ángeles Soles con sinfónica Ah, me acuerdo Pero en aquel tiempo La gente decía No ¿Qué onda con esto? ¿Ya andan en las nubes o qué? Pero Era algo diferente Sí, claro Pero bueno Le tiramos a todo Y queríamos ser los primeros En todo No queríamos seguir imitando Eso sí es importante Claro Y creo que cada quien Ustedes tenían su estilo Cada elemento Fue importante ¿No? Porque cada quien Imprime su estilo Poco a poco Cada quien En su instrumento Hizo su estilo Porque yo tenía Mucha influencia Te digo De Ángeles Negros Tenía influencia De los humildes De José Luis Cómo tocaba la guitarra Y ese tipo de cosas Y eran unos personajes Interesantes para mí Y digo Oye, qué bonito Se ve ese teclado Eri Gale Así Mira Y lo mete el efecto Este Para que suena Como aquellos Siempre tratando De influencia Pues de otros grupos Pero poco a poco Ya vas creando Tu estilo Con los sonidos Que trae el Krumar Con los sonidos Del Yamaha Con los sonidos De los instrumentos Igual yo con las pedaleras Y sus efectos Y combinados Y lo que tú quieras Entonces era algo interesante Javier Su El canto Cómo se fue para usted El cantar ¿De cuándo empezó a cantar? Mira Cuando estaba con Chelle Yo nomás tocaba la guitarra Cuando estaba con Bronco Manuel Te digo Y Lupe Los que hacían las voces Yo no hacía voces Ya cuando salió Manuel Y entró Otras gentes En la batería Chocho y todo lo demás Ya empecé a salir La segunda Lupe Pero Lupe Siempre ha sido La voz principal ¿Y el acomodo vocal Es diferente? Muy diferente Sí Porque fíjate Cuando estaba Manuel Manuel hacía los agudos Así es Y Lupe hacía los graves Pudiendo hacer los graves Los agudos también Lupe ¿Me entiendes? Pero Manuel También le apretaba fuerte Para los agudos Entonces en el disco Este de Fama Todos los agudos Son de Manuel Y tú Bien limpia La voz Bien bonita Pero después Este pues Sale Manuel Se cambia Chocho El bajo a la batería Lupe al bajo Y ahora ¿Quién va a cantar? Pues yo Yo tengo la segunda Entonces ya Ya se cuenta Casi como Contraltas Entonces era un show Con las voces Para agarrar el tono De Lupe Era muy agudo Y yo muy grave Entonces Un término medio Entre mi Sol y fa Y ahí te la llevas Porque a otro tono O no lo alcanzaba yo O era más altísimo Para aquel hombre Entonces Tienes que acomodar Las rolas aún Musicalmente ¿Cómo estaba usted Entonado? ¿En tercera? ¿O en octaviada? No En segunda ¿En segunda? Siempre segunda Y a veces pues sí Octaviada Pero la mayoría Serán puras segundas Segunda voz Porque Cuando aquel Le veo en la primera Y la segunda Era aguda Pues yo la agarraba grave Y él se iba Para la primera grave Digo alta ¿Me entiendes? Entonces ahí La combinamos Y era lo difícil Y siempre ha sido Lo difícil Viéndolo yo a Lupe Como cantaba Porque Llevo una normal así Y de repente Sube la de arriba Porque la de abajo Pues no le llega El rato muy grave Entonces yo la hacía La de abajo Entonces subir y bajar Subir y bajar Él es un show Sí, claro Entonces por eso Ahorita Ay caray Todavía sigues Mi respeto Para llegarlas a Después de 30 40 años O sea es un desgaste Muy importante Por eso mucha gente Comenta Que un error Principal De los cantantes Es grabar alto Cuando estás joven Porque llegas a viejo Y ya no los alcanzas Pues sí Sí, sí puede ser José 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 un ejemplo Mira te voy a decir En confianza Baldo Cantaba agudísimo Pero Poco a poco Se fue fregando Hasta que le tuvieron Que operar Y quedó con la voz Muy grave Entonces Arturo Bien dadino Entonces ahí está Está la pareja otra vez Pero así es Si pasa Sí Si no es bueno Cantar muy agudo Tampoco Por presumir No Y te dejas la vara Bien alta Cuando estás joven Tienes toda la pila Sí Y llegas a viejo Oye pues ya no le alcanza Ahí te encargo Ahí te encargo Hay un Miguel Bosé Que casi las platica Sí Él tiene un problema Pero tiene un problema ahorita Y no cantaba alto Nunca cantó alto Ese señor Fíjese Y ahorita Muy querido por mi esposa Por cierto Miguel Bosé Un talentazo Un talentazo Cuando era joven Era carita Era un galán Un día después Salió del clóset Como dicen Salía del clóset ¿Qué? Eso sí no lo sé No, sí Estaba casado con un hombre Pues dijo Alex Lora Que se come los Con leche en Estlé Sí, sí No lo dudes Ni tantito Alex Lora lo dijo Yo no sé No, sí Sí, salen las noticias Que tenía su Tiene su pareja Su pareja Sergio Bailador Fue un trancazo Esa portada estaba bonita Se ven todos vestidos de blanco Así Muy elegante Todavía tengo ese saco Igualito Todavía lo conserva Nuevo Como si fuera nuevo Qué chula ¿Este fue con Diza? Si no me equivoco No Ya ve BMG BMG fue el primero BMG Entertainment Ok 85 En el 85 Exactamente Ok Te voy a sacar un correo Aquí que tengo A ver Sí, porque aquí se ven Este Ya estaba creciendo el grupo Ya se estaban acomodando ya En el gusto del público Sí Déjame ver si traigo ¿Cómo le llaman? Que en la casa El equipo No, aquí está Aquí está Mira Ahí va De una por una Todas las que Las portadas Esta fue la de fama Esta la de la primerita Esa es fama Ahí está Manuel Ahí está Manuel Sí, cierto Este Otro quinto elemento Que Sí Que empezó con bronco Que empezó con bronco Te quiero cada día más La paloma El de tu prieto Que es el puro caballo Este caballo Tú estés triste Palomito Tu prieto Ya va en camino El de tu prieto Este Amigos Este Entonces Ustedes estaban aquí Al lado del caballo En sí No, no Se la tomó aparte El señor La tomó aparte No, ni hubo fotos Antiguo que nos puso a dieta Y luego ni hubo fotos Digo, no, con este caballo está bien No, con este caballo está bien A Oscar Loren Ni nos dijo El canijo Especial Y aquí con la carreta También se ve Se ve una Una columna de teclas Un acordeón A lo mejor De teclas A ver Si no me equivoco Sí, es la jona Era la chiquita Ahí está ¿Sí la usaban ustedes? Es el Eric ¿La usaban así En canciones? Ah, pues en las chicanas Sí, sí Sí, en las chicanas Fíjate en la carreta No se le ve la cabeza Al burro Sí, cierto No se le ve Pues el señor Tomaba las fotos Perdón, pero Bueno Bueno, pues era Era su forma de trabajar Era su pasatiempo Para robar dinero Claro Bailando Jalao ¿Qué es Jalao? Bailando Jalao Era una forma de bailar En ese tiempo Bailando Jalao Fuimos en aquel tiempo Hasta con Verónica Castro No me acuerdo si era Iberamérica No me acuerdo Como se llamaba Un programa de tantos que tú Sí, sí, sí Verónica Y llevamos a Sergio Ese es un personaje Que vive Y fue Este Vaya La inspiración de Lupe Y bailaba de una forma Especial Entonces lo llevamos Para que bailara Jalao Y la gente Se hiciera popular Y aquí en Monterrey Todos bailaban Jalao Pero Jalao surgió En los bailes Ese término Esa forma De bailar Arrastrando un pie Así que hace como decían Yo no hice bailar Por eso te digo Pero era un estilo Y usted lo veía Ay, ya está bailando Jalao Sí, está como bailando Jalao Y Lupe se pesó De ahí Hizo la canción Bailando Jalao Besos Callejeros Los Amigos del Mayor Es la Descuidada Los Nombres Amor y Odio Ok Y el último disco de Erick Fue Sergio Bailador No Síguete El que sigue Sergio Bailador ¿Cuál sigue? Ah, es que aquí está mal Entonces mi Ah, es cierto Indomable 86 Querida chorreada Voy a tumbar la casita Vamos a entrar Ahí viene Que te han visto llorar La última Sí, que te han visto llorar La caprichosa El conquistador Esa canción la grabamos Más Choche y yo Y Lupe Choche grabó el bajo Y grabó la batería Yo grabé la guitarra Y grabé el órgano Y Lupe cantó Vámonos Y era la número 12 Ay, como de relleno Pues bueno, pegó bastante Pero fue trancazo Sí, es lo que te digo Y fueron otros elementos Y siempre decíamos Que en la primera La que va encabezando Es la que La de punta Es la que va a pegar Y no fue esa Bueno, pegó Pero no como Como que te han visto llorar ¿Qué te han visto llorar? ¿Quién la compuso? Ay, ya se murió ese chavo Era una pareja Esos eran dos chavos ¿Eran locales de quién? No, de México De México No me acuerdo los nombres Para que te eches mentiras Entonces Indomable Fue el último disco De Eric De Eric Después de ahí sigue ¿Cuál sigue para allá? Sigue Super Bronco Bronco, Super Bronco Ahí está Ramiro Llano Con tu mamá no, sí Ya está Ramiro Aquí la pregunta es ¿Por qué se van Eric del Grupo Bronco? Mira, Eric se fue muy simple Él tiene su negocio Él era Vendía autopartes En ese tiempo Entonces Le iba bien Entonces nosotros Empezamos ya a salir fuera Mucho Mucho Y dijo ¿Sabes qué? Yo no puedo descuidar mi trabajo Mi negocio Entonces les voy a dar Chances a que consigan a otro Para que siga con ustedes Para que no los frene yo ¿Verdad? Entonces estaba Ramiro Una posibilidad Y estaba el Juanito Juan José Juan Ese era el otro Nomás tu chaparrito Estaba muy chaparrito Este güero Sigue estando chaparrito Y Ramiro pues tenía Más personalidad Tenía más carisma Más carisma Y pues más alto Y más acá Entonces Yo el que sea El que sea Nomás que se aprende las canciones Decía yo Y Oscar Flores Y Homero Hernández Son los que decidieron Decidieron por Ramiro Por Ramiro Y Ramiro Cuando eres músico Aprendes rápido Si te gusta Tienes todas las ganas Y como dice la gente Se sacó la lotería Sin comprar boleto Entonces Lupe siempre dijo Todos parejos Tenemos invertido Cierta cantidad de dinero Bueno La vas a ir pagando Y ya vas a ser socio O sea que aquí Somos cuatro Independientes Cada quien su 25% Como debe ser Como debe ser Yo creo que eso Jala muy bien los grupos Porque hace que todos Se pongan la playera La camiseta puesta Y echarle ganas Si se ocupa una entrevista No va a ir Lupe solo Vamos a los cuatro Oye se ocupa un video Vamos a los cuatro Que se hizo videos Lupe solo Que hizo videos también Choche solo Pero bueno Por el tipo de canción El personaje era uno Mi doctora favorita Así es Pastilla de Amnesia Choche Y Lupe la de No me acuerdo cuál Cuando salió con la víbora Andale Cada quien tiene Esa participación De forma igualitaria Dependiendo del video Que chulada Aunque cantara Lupe Sparsano Como que ya usaban De modelo de repente Ramiro Choche Que bueno que había Esa armonía musical Yo los puedo considerar Como si fueran unos Beatles Sinceramente Mucha gente nos decía Si Bueno Una comparación No en lo musical Sino Yo lo veo Yo lo veo más que todo En los caracteres Exactamente Las personalidades Muy tranquilo Muy serio Muy perfeccionista Choche Muy dicharachero Igual que Ramiro Muy ya acá Y Lupe el compositor El compositor El pasión El de El frontman El frontman Andale Como le digan El frontman Entonces éramos cuatro Formas diferentes Que estábamos unidos Entonces Eso es bien importante Si eso La gente te mira O sea Cada quien hizo su Digamos Su imagen Su imagen Y la gente Que tenía que ver Ah no falta uno Conta el otro De hecho yo era El más despistado ¿A poco? Nomás que raíz de la novela Ya no tanto Porque la novela Pues ya nos Nos conocían Ya con ropa normal Ya les dieron Un foco de atención A cada uno Sí y antes Pues el sombrero Y la ropa Y todo eso Pues te ubicaban Pero con la novela Ya te ubicaban En la calle Donde sea Y tú Ay cabrón Ok Me pasaba de repente Por un lado Y aquellos Con chorro de gente Y después ya no Ya no se pudo Ramiro andaba con Cazadores Con Cacho Con Cacho Cantú Cacho Cantú Muy buen cantante Cómo no Y Eric dejó Es que como Como dice el dicho No puede servir a los amos Tienes un negocio Y luego te exige la música Tienes que dejar uno Sí desgraciadamente Él no era músico Nato pues De corazón Él lo hacía Por estar con los amigos Entonces compró el teclado Tenía la posibilidad Yo lo enseñé Y le dimos varios discos Si te fijas Entonces Le echó muchas ganas Él era muy mecánico Para tocar Pero lo que hacía Era muy inteligente Lo hacía bien siempre Y uno de músico A veces Por estar Pendejeando Como decimos Así es De repente Se me pasó No pasa nada Pero lo que tocaba Siempre lo tocaba bien Bien perfeccionista Sí Y digamos que Musicalmente Pues cada quien aportó Su granito de arena En este caso En el estilo Y todo eso Cada quien Así es Definitivo No hubo una vez No hubo una vez Que dijera Oigan Deme otra vez Que va No No Ya no le interesó No yo fui Varias veces A su taller Por refacciones Del carro Claro Pero a veces Se me escondía El canijo Como que Como que le da pena Vernos Claro Pero después Ya llegué Que onda No Aquí estoy En el taller No voy cada rato Para Estados Unidos A comprar material Cosas así Ya nada musical Nunca le pregunté Oye No te hubiera gustado Seguir No No Para que Esa pregunta Como que no No iba No Es que no era nato De corazón Pero muy buen amigo De nosotros Por eso Así estuvo con nosotros Ok Y ya cuando se acopla Ramiro También fue como El carita Del grupo Pues mira Le inyectó Movimiento al grupo Yo era muy estático Y Lupe Pues sus pasaditas Y lo que tú quieras Entonces le mete otro estilo Ahí de saludar a la gente Y tenía buena vibra Siempre tuvo buena vibra Y es importante Transmitir lo que está haciendo Ok Y llega Llega Este Ramiro Con el nuevo disco Y Buenos temas Con tu mamá no Ni quemando cobijas Las cobijas Ni quemando las cobijas No nos vamos a olvidar Un muy buen bolero Digo bolero Balada Balada Perdón Si No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Mi delirio No está fácil por sonar La resbalosa Resbalosa Resbalosita Esa es Un golpe más El siguiente disco El 88 88 La chisera Por detenerte Con la puerta abierta Cumbia triste A que le tiramos También pegó muy fuerte A que le tiramos Para que ibas tranquila La regañona Ya no vives Un golpe más Ya no viene Ya no viene Y es en vano El chupetón Piedra y diamante A todo galope 89 Corazón bandido Muy buen tema Corazón bandido Es el de manos arriba Manos arriba Y todas esas rolitas Sonaron muy bien Con el video Se reforzaba más En aquel tiempo ¿Cómo llega lo de las películas? ¿En qué momento? Pues le acercaron la propuesta A Oscar Flores Todo llegaba a través De Oscar Flores Los videos El de caricatura Los castigados Por ejemplo Los castigados Ya habíamos hecho El video en San Luis Potosí Y luego se le salió A alguien De la compañía Disquera Hacerlo en caricatura Lo hicieron en caricatura Y el otro se quedó En el archivo Lo hicimos en una escuela En una escuela fuimos Y pusieron cámaras adentro Escondidas E invitaron a niños Que tenían buenas calificaciones Con una sorpresa Que les iban a dar La maestra sabía Nosotros entramos Vestidos así Como está en el video Ahí tengo el traje Todavía guardado Donde entramos así De marineritos Comiendo un plátano Y todos los niños Se nos quedaron Esto es que una Y hasta que uno dijo Encima que son los de Bronco Y pues sí Ya empezamos el relajo Se hicieron buenas tomas Pero no salió nada de eso Le ganó el de las caricaturas Sí guau Y en Bronco La película Pues le llegó la La idea a Oscar Flores Y él canalizó Todo lo demás Con puro talento De Oscar Flores Salen los Barón de Apodaca Alicia Villarrea Límite Creo que sí No me acuerdo bien Pero Ahí tengo la port Mire déjeme se la muestro Para que no sea mentira La que estaba en el cielo ilírico La que estaba en el cielo ilírico No se acuerda Lupe tenía su logotipo Aquí está su logotipo Ajá Pues esto los inventaron ellos Los de la película De la película Sí Pero como que les estaban dando Imagen a ustedes Como cada quien Un Por ejemplo El teclado con Ramiro El bajo con Lupe Ah sí, sí Como que les estaban dando Les estaban dando su logotipo Imagen son Son parecidos A los que salieron En el video De Del cherry de chocolate El cherry Salimos ahí Como personajes Así como ¿Cómo se dice? Con sombreros Y monitos Así medio raros Como que les querían dar Más Más marketing Como si fueran Un juguete De mejor Infantiles Los castigados Salieron los monitos ¿Sí salieron monitos? Sí Uy Salió un montón de promociones No manches Hizo Hizo Llaveritos Con cada uno De los personajes Hicieron libretas Hicieron plumas Borradores Y se regalaron paquetes A un montón de escuelas Hicieron una promoción Grandísima Este cartelón ¿Quién no lo ha visto? Este de la película Y todavía se conservaba Aquí en Monterrey En un cine Que ya estaba cerrado Siempre se conservó Este cartelón Que no hace mucho Que lo tumbaron Lo tumbaron ¿Sí se acuerda? Que duró Y muchos años Sí El cartelón de Bronco O sea Viene Pegándole a los policías Ahí Sí Se volvieron a llenar En ese tiempo Los cines Ya no había mucha Con eso de los Video ¿Cómo se llama? ¿Dónde venden? Rentaban videos Y esas cosas Videoclubs Videoclubs Ándale Los blockbusters Ándale Ese tipo de cosas Pues es que eran Otros tiempos Sí Empezaron a llenarse Los famosos Cines Y pues fue Un negociazo Para ellos Porque uno Realmente No ganó Gran cosa Ustedes No Por ejemplo Cuando se va Eric ¿Sí ganaba bien Bronco O todavía no ganaba? Sí No, sí ganaba Pero para que Eric Haya dicho No mejor mi negocio Ganaba más Por su negocio A lo mejor sí Lo que pasa es que Él ya empezó a ser Ya como mayorista En eso Ok Haz de cuenta que Él al principio Iba a Estados Unidos Una camioneta de tres y media Que le llaman camioncito Compraba un montón de carburadores Distribuidores Marchas Lo que sea Venía Que los vendía Y ya después Compraba un trailer allá Y lo mandaba directamente A Guadalajara O lo compraba otro trailer Y se lo llevaba para Estado de México Ya era mayorista Entonces pues tuvo problemas Con la gente malita Y empezaron con las cosas De pedirles piso Y fue lo que pasó después Sí Para descanse Para descanse Muy buena Muy buen músico Aunque no fuera músico De inicio Se hizo buen músico Sí Se hizo sin querer queriendo Sin querer queriendo Andaba Andaba en algo que le gustaba Así es Pero no desarrollaba Pero lo que hacía Lo hacía bien Fíjate Es lo que a mí Siempre me sorprendió Exactamente Y su tapa Ya con Ramiro Con su tapa De este nuevo salto A la fama de Bronco Yo noto que Que usted Fue Fue uno de los primeros grupos Que pudieron Hacerse globales ¿No cree? Pues empezamos a trabajar Ya en muchos lados Que antes Los grupos no entraban Por ejemplo Cuando estrenamos Me acuerdo del Chérez Y el Chocolate Fue en un Siempre en Domingo Programazo Y en Siempre en Domingo No iban gruperos Antes había Puro Camilo Sesto José José Lupita Lo mejor es lo mejor Lo mejor es lo mejor Y todos hacían playback Y nosotros queríamos Hacer tocar en vivo Vámonos Y lo hicimos El señor No muy bien Pero Tuvo que dejarnos No me gustó Cuando lo presentó En estreno Primicia El Cherife De Chocolate Y nosotros El Cherife No es el Cherife Acá por dentro El Cherife Pero bueno Si era especial Raúl Velasco Si era Si era de carácter fuerte Si era Muy especial señores Pues es que Él tenía todo el monopolio De la música En todo En todo el país Si si Él era el mandamás Era el PRI De Celaya De donde es mi esposa No muy querido Señor La verdad Por algo de ser Y como le digo Era como si fuera El PRI De antes Si Y entonces La música Vieron que empezaba En las discotecas Que no quede Voy a hacer El Cherife En las discotecas Fuimos a un lugar Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Centro de espectáculos En Monterrey Premier Que ese era Para otro tipo de cosas Estuvimos tres días Con llenos totales Y tú ¿Por qué? Porque vamos a ese lugar Si es para otro tipo de cosas Pues fuimos Y estaban los mismos Señores que vendían Los sombreros Y las banditas afuera En los eventos acá Sí Afuera del Premier Ahí estaban Y la gente compraba Esas cosas Y se ponían a bailar Arriba de las mesas Y Acá Y pues entramos en otra En otro nivel de gente ¿No? Otra categoría Entonces esto Acá Se rompieron las barreras Claro Cuando fue lo del accidente Muy lamentable Que se cuenta En documentales Este Estaban en su máximo Apujeo bronco Llenaban lugares ¿El accidente? ¿Cuándo? Cuando se quemó El lugar Aquí en Monterrey Ah Tú dices El Un club No Si encendió un lugar Una discoteca No El que se encendió No fue una discoteca ¿Qué fue? Fue Bueno Tuvimos un accidente Nosotros En la fama La fama de Nuevo León En un evento Que entró gente de magia Ese fue Porque Se quemó Fue un Donde de apuestas Creo Ese es otra No El casino El casino El casino Exactamente El de Acá de la fama Nuevo León Que se guinó De más de gente Se guinó De más de gente Y tenía una sola entrada Y al final Los grupos Y la misma entrada Era la salida No tenía puertas De emergencia Ni nada De esas cosas ¿No? Entonces Se hizo ese problema Porque entró Demasiada gente Y había mucha gente Afuera que quería entrar Y había Creo que dos O tres policías En la entrada Y a uno de ellos Se le ocurrió Dispararlo Se le ocurrió Disparar Al aire Para espantar A la gente Que se quitara Y se hizo El problemón Ahí Los de adentro Querían salir Y los de afuera Querían entrar Y se hizo un sándwich De gente Con una estampida Con una estampida Y se doblaron Las puertas De lámina Como la tuve Aquí fuerte La gente Las dobló Y se salió Y aplastando Unos a otros Un chau Ya no pudimos tocar Después de la primera Presentación Nos salimos Desde la entrada Acá A la mera orilla Que como Cien metros Yo creo No sé cuánto Subimos al camión Y ahí estuvimos Para descansar La que nos tocara La otra presentación Y se hizo el show Y estaban Nomás viendo nosotros Y muchachos ahí Echándoles aire A los que estaban En el suelo Y un chorro de ambulancias Y me dice Que esto ya se acabó Ojalá no se haya muerto nadie Porque así Se me hizo muy feo Al día siguiente Hubo como seis o siete muertos Y eso fue Una tragedia Para nosotros Muy lamentable Muy lamentable Nosotros no tuvimos No tuvimos la culpa Vamos a decirlo así Fue el costo del empresario Que metió de más Y un lugar Que no estaba preparado Cuando salía de emergencia Ni nada Más sin embargo Nosotros cooperamos Con las familias En los gastos funerarios Ese tipo de cosas No me acuerdo cuánto Ni nada Pero me acuerdo Que sí los apoyamos Hubo muchos heridos También Entonces este Inclusive salió Un periódico No sé si era La alarma En aquel tiempo Que el baile de la muerte Ponían un boleto Bien drásticos Con nosotros Pero nosotros No teníamos nada que ver Y me acuerdo Que fue Creo que en el 84 94 86 Por ahí La cuestión es que A los 15 días Algo así Fuimos al cierre de campaña De no sé qué Político Ahí en la macroplaza Y todos nervios No se mueva gente No se mueva Y estamos En las mares de gente Y ay carajo Entramos en una ambulancia Para poder llegar A lo que era el escenario Porque no podíamos Entrar bien En la macroplaza En la macroplaza Llenísimo Llenísimo Y pues era un evento gratis Pues la gente Estaba allá Al cierre de campaña No sé quién El canabati Era uno de esos políticos Uno de esos políticos Muy queridos Creo que era de Salinos Deportario Salinos de El jefazo Creo que sí No me acuerdo Mi estimado Javier Pero dentro de lo que cabe Este Si movían masas Bronco Sí Mira Nomás para que te des una idea Nosotros teníamos que meter Para los gastos Mínimo 15 mil gentes Mínimo Para los gentes Para puros Nosotros teníamos Tres trailers Un torto Y dos autobuses Entonces había Alrededor de 30 Y tantas gentes Que armaban Desarmaban Armaban Desarmaban Y vete Como los Como los Como los Como los circos Ahí va todos en caravana Y nos llegamos a otro lugar Aquí va a ser Estaba todo plano Ahí No hay nada Tú ponte Aquí va a ser Ponernos trailers Uno tras otro Así Empezaban a armar el foro A subir todo Y empezaba otra gente A poner las mamparas De fierro De lámina Para cerrar todo Y otras Unas lononononas Más de 100 metros Y no sé cómo le hacían Pero Y de repente Un montón de gente Llenos Lugares muy Muy grandes Que no había nada En el día Aquí va a ser No hay nadie O sea No sí Así iba a ser Y no Se llenaban Pero como mínimo Teníamos que meter Como 15 mil Gente Que en el primer baile Casi casi lo hacíamos Ok A veces Hasta más Pero lo que te digo Se nos iba muy bien Gracias a Dios Pero Eran tumultos de gente Fueron la carta más fuerte De Oscar Flores Se convirtieron en la carta más fuerte Yo pienso que sí Fíjate O sea Ustedes movían masas Eran Yo no sé Yo nunca entendí a la gente Nunca entendí En el sentido este No éramos un grupo De bonitos Sí No éramos un grupo De figuritas De esbeltos No éramos un grupo De bailarines No éramos un grupo Que hiciéramos Algo Diferente Un show diferente Estábamos tocando Nomás Lo hubo con sus parás Y que de repente así Pero nada del otro mundo Y la gente Nomás nos miraba Ok ¿Y por qué nos miraban Nomás Para mí no era tanto Pero la gente Pues emocionaba Yo pienso que fue su música La cantidad de canciones Que pegaron La variedad de baladas Los sonidos Y los equipos Muy bonitos Y sonaban muy bien Y las luces En ese tiempo Todo era un conjunto Pero así como para Yo no lo haría Con otro grupo Estar parado Nomás viéndolo Digo si Si hay atractivo De alguna manera Sí Pero Pues era un grupo Nada más Pero a la gente le gustaba Sí Claro ¿Competían contra Wookiees? No No Muy diferente Muy diferente Realmente ellos De allá del sur De ustedes acá del norte Y ellos pues Tocaban muchas baladas Claro Y si tocaban cumbias Una que otra ranchera también Pero Pues no Era muy diferente ¿Quién consideraba usted Como competencia De grupo? Mira No había Lo que pasa es que era un grupo Le puedo llamar Versátil Sí Que nos pegaba una cumbia Nos pegaba una balada Nos pegaba un merequeteño Nos pegaba algo No había un grupo Que hiciera eso No había un grupo Que hiciera película A lo mejor Tigres En aquel tiempo Pero como participación No como estelares Claro Como lo fue la película de Bronco No había un grupo Que hiciera los cómics No había un grupo Que hizo tantos videos O sea Éramos más o menos Los primeros En hacer una serie de cosas Que Nada más nosotros O sea Gruperos Chicanos Gruperos Que se Que se hicieron Como que de una fama Muy nacional Internacional Sí De hecho Mucha gente dice Ustedes y los Tigres Sí Y tenían problemas Con los Tigres No Una vez aquí en Monterrey Hubo un evento En la Expo Y nosotros en Cintermex Dicen que los dos Estuvieron bien Pero nosotros éramos amigos Inclusive Ellos creo Residen en San José California California Ahí tocábamos dos veces al año En uno Nosotros íbamos encabezando Y en el otro Ellos se iban encabezando Y se llenaba Ok Era un centro de convenciones Muy grande Y éramos muy buenos amigos Y sigamos siendo buenos amigos Claro Yo estoy haciendo un programa Así como tú Pero Este De televisión Con mi compadre Jugo Güeros Ándale Un saludo para Juan Con Juan Carlos Y con Y con Raúl Hernández El junior Claro que sí Y invitamos a su papá En alguna ocasión Y el jefazo Y cantaron Y hablamos de los Tigres Y bien Todo Sin problema Mucha gente Creen que tenemos Mucha rivalidad De veces Eso lo hacen los empresarios Claro Para crear polémica Y todo eso Pero en realidad Más bien Competían en la cuestión De mover masas A ver que mueven más masas Pero ustedes Fueron los primeros en estadios Si no me equivoco O sea el grupero Que si que Fueron primeros en los estadios O sea en llenar estadios Pues nosotros fuimos A varios estadios En Bolivia Fuimos en Paraguay Fuimos Aquí el Azteca Al final El Azteca fue el último El 21 de diciembre El 97 Que fue la gira El adiós La gira del adiós De hecho en el 96 Ya íbamos a A decirles adiós Ya no queríamos nada Estábamos hartos De trabajar Demasiado trabajar Que nunca quisieron hacer Un año sabático Esta gente Lupe nunca lo quiso Que porque era muy complicado Tener que contratar Otra vez a gente La volvés a contratar Hay gente Para eso Nunca quiso Total Si hubiéramos descansado Lo hubiera nunca existido Pero si hubiéramos descansado Seis meses Hubiéramos regresado Con muchos brigos Sin embargo Oscar muy inteligente Vamos a hacer la gira del adiós En el 97 Vende mucho eso Pensamos que eran unos Diez eventos Fue todo el año La gira del adiós La gira del adiós Donde íbamos Ya no volvíamos Pero bueno Pero ustedes bien jóvenes ¿No? Todavía Pues más o menos Ya cansados por las giras Pero por ejemplo Ahorita actualmente Don Javier Yo veo por ejemplo Bad Bunny Que es el máximo exponente De la música global Se tomó todo un año sabático Un año Sin hacer nada Yo me acuerdo ¿Y tú ya estás descansando? Esta palabra la conocí yo Con este Con estos chavos de Guadalajara Hombre Ay se me va el nombre Que eran las camisas negras ¿Las camisas negras? ¿Las camisas verdes o qué? Ah caray De Guadalajara Pues como se llaman estos Grupo Sí grupo Grupo de Guadalajara Los temerarios No no De pop De pop Ando bien norteado Ahorita te digo Pero fue un grupo Que también se tomó Tiempo Esa palabra se la tomaron ellos Año sabático Buenísimos meses Como se me va el nombre ahorita Aquí lo traigo Se me fue el nombre Dime uno de pop De pop El Fernando No sé cómo se llama El que toca la batería Bien powers Maná Maná hombre Sí grupo de rock Porque no es pop Grupo de rock Pop rock Pop rock Más o menos Esa palabra la escuché Con ellos una vez Que era un año sabático Pues un año sabático Es descansar Simplemente Olvidarte de la música Y volver otra vez Maná Creo que se llamaban Camisas verdes Volver con Ah si se llamaban así antes Algo así Tienes tú toda la razón Sí Tienes tu nombre Bueno se me dio Maná Buenísimo ese grupo Claro muy reconocido Sí Creo que es el único ejemplo Porque aquí vino El de banda macho Rosendo González El bajista Vino aquí Rosendo Y platicó que El único grupo de rock Para él es Que le ha ido bien Es Maná Y todos los demás Pues batallando Porque el rock Es muy mal pagado Lo han sabido hacer Hombre Porque Se dan sus tiempos Sí Y vuelven con nuevos bríos Eso yo también lo pensé Desde mucho Pero nunca me hicieron caso Claro O sea Renovar ideas Este Simplemente Agarrar energía Hombre Que ya trabajaba Yo siempre lo dije Trabajamos como robots Arriba del escenario Así es Y eso no transmite Necesitas transmitir Lo que estás haciendo Que te guste Tu trabajo Sí te gusta Pero es un punto Que ya llegó Se cuenta que así Como La monotonía La monotonía Siempre las mismas Nomás las cambiamos De orden Teniendo Si te fijas Esas que te mandé Ahí Son 298 canciones Que grabé yo Con Bronco Así es 289 Una cosa así Un listado enorme De canciones Son un montón No queremos De los mismos 30, 40 Siempre Diferente orden Y todo La misma gente Nos decía Oye toquen esto No, no lo traemos Hay que ensayarla otra vez Claro Ya no da flojera Por ejemplo Ahorita que mencionamos Ejemplos de grupos También los Beatles Un caso de que también Se cansaron de las giras Y se dedicaron mejor Al estudio Puro estudio Puro estudio Y ya No daban giras Sí, es que Es cansado No creas Mira Arriba el escenario Es lo mejor Lo más fácil del mundo Sí Los traslados De un lugar a otro Eso es lo cansado Tener que dar buena cara Siempre a la gente Portarte bien Comer bien Y todo eso No lo teníamos Así es Cuando hicimos la novela Te voy a poner un ejemplo Nos dijeron que eran 6 meses La novelita Y se fueron a 9 meses Y luego se fueron como a 11 meses Más o menos Casi el año Pero en ese año ¿Qué hicimos? Trabajamos viernes, sábado y domingo Y el lunes regresábamos a Monterrey Y el martes en el primer avión para México Martes, miércoles y jueves Y el viernes otra vez a trabajar Y el domingo terminamos Y el lunes llegábamos a Monterrey Si era cerquita México Por aquí cerquita Llegábamos en la mañana Pero si era de Los Ángeles De Chicago De otro lugar muy lejos Llegábamos después de mediodía Dos, tres de la tarde En el avión En el avión Tenemos mediodía de lunes Y el primer vuelo en la mañana A México Hacer la novela Esas son unas friegas Fue algo extraordinario ¿No cree? Don Javier Sí, porque no dejábamos de trabajar Viernes, sábado y domingo Pero llegábamos el lunes aquí a Monterrey Mediodía Si bien te iba Y el día siguiente El primer vuelo para México otra vez Así es ¿Te imaginas durante casi un año? No, es un cansancio enorme Trabajo enorme No, y deja tú Aparte de todo eso Te tienen esperando Para la escena que vas a hacer Y te la dan en la mañana Para que te la aprendas Y la hagas al ratito ahí Nosotros no somos No éramos de apuntador Y ese tipo de cosas que se usan Tenemos que aprender las cosas ¿Se perdió usted cumpleaños? Bodas, bautizos Fiestas infantiles de sus hijos Hasta funerales Funerales Lo entiendo perfectamente Esa es la vida del músico Es el sacrificio que uno hace Se paga caro Así es Se paga caro Pero bueno Es algo que te apasiona Y yo no lo veía como un trabajo Más que abajo del escenario Arriba era una chulada siempre Una vez tocamos aquí Aquí por ¿Cómo se llama? Aquí por La Fe Missy Holcomb Ya no está esa cosa Hicieron una plaza Una plaza comercial Sí, bueno Ahí donde estaba ese lugar Tocamos cuatro horas Seguidas Sin parar Sin parar Claro Lupe metió su Música de banda Creo Metió su mariachi Y no sé qué más Pero tocamos cuatro horas Cuatro horas ahí parados Creo que evento Bueno, eran de los No éramos los tibes del norte Pero Sí Pues tratamos de hacer Lo más que se podía Un show completo Por así decirlo Sí, sí Bastante La gira de la Dios ¿Cree usted que Le dio un bajón a Bronco? Porque ya se despidieron Ya ni modo Ya ni modo Y luego surgen otros grupos Y llenan ese vacío de poder Que dejaron ustedes Porque Bronco era lo top Sí Se va Bronco Y surgen otros grupos Sí Pues era lógico No sale uno Entran otros La radio tiene que ocupar Esos espacios Yo creo que ese fue En cierta medida un error Así es Podíamos haber hecho Lo que te dije Un año sabático Seis meses sabáticos Grabando ahí una Canta cancioncita No, puedes grabarte un disco Completo y te paras un año Y no pasa nada Sin tocar Pero no quisieron así Entonces por eso nos despedimos Y el espacio se queda ahí Inclusive muchas estaciones de radio Ya no tocaban Bronco Así es Porque ya no era negocio ¿Por qué no era negocio? Porque no había eventos Porque no pagaban publicidad Porque no No había payola Lo que todo No había nada de eso Aparte de la payola Aparte Que la pagaba en ese tiempo La disquera Bueno que al final La paga uno Le quitó publicidad a Bronco Todo esto de la despedida Ya se retiró Bronco Vamos a guardarlo Ya se queda en el baúl De los recuerdos ahí Que bárbaro Si Y Lupe no se quiso quedar así Quiso ser solista Y salió como mariachi Mira aquí pasó algo extraño Cuando terminó Bronco En el 97 Dijimos El nombre Bronco Ya no lo va a usar nadie Así es ¿Dan de acuerdo? Ok Nadie va a hacer nada No No con nada Terminamos en diciembre 21 Del 97 En enero del 98 Lupe ya tenía Su disco Con mariachi Ya estaba bien planeado Y de ratito Pues la gente No la hace tonta Sabe Se dio cuenta Ramiro al rato Pues hizo sus cazadores Otra vez Así es Choche La La granja de Bronco La granja de Ponichoche En la televisión Infantil Televisa en Monterrey Y lo único que no hizo nada Que respetó Lo que habíamos dicho El acuerdo Fui yo O sea usted si tomó la palabra Sabe que Lo retiramos Yo me retiro Lo único que hice Fue ayudarle a los Unos amigos de Cactus Un grupo de rock De rock A querer hacer un disco Y a la hora de la grabación Ya ni me hablaron Le hicieron con otro Ya no más por estar en el ambiente Pero Realmente yo fui el que no hice nada Pero en realidad Nadie tomó la palabra De retirarse De descansar Todos siguieron lo mismo No más que por su cuenta Pero todos dijimos Que íbamos a descansar O sea Iba a descansar Y otra vez Contarse No, no Simplemente Ya se iba a terminar esto Ya nadie iba a ser Ya nadie iba a ser Supuestamente Ok Pero No era la realidad La realidad fue otra Querían seguir En el medio artístico Porque es una espinita Que está ahí Oye Quiero estar vigente Quiero verme en radio Quiero estar aquí Pues sí Empezó con mariachi Terminó con el grupo Drango Y luego ya pues Vino el gigante de América Choche y Ramiro Se pusieron de acuerdo Me 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 cautivaron En una carne asada Claro Y ya fue cuando le dije Pues si somos los cuatro Te convencieron Vamos a ver otra vez A ver qué onda Pero pues Se batalló Como quiera Ante todo esto De gigante de América Bronco era Una corporación Era una Sí un grupo ¿Cómo le llaman? Una compañía Compañía de que Por ejemplo Trabajan, trabajan, trabajan Y todos tienen un cheque Un sueldo Así se manejaba internamente Y ya se dio cuenta Que por decir un número O sea Hipotéticamente ¿Cuánto salió? Un millón Ok ¿Cuánto es de gastos? La nómina es tanto Y hay que dejar Para la siguiente semana 300 Ah bueno Quedan 700 Quedan 600 Bueno Se reparten los demás Y los demás se quedan ahí En caja Y ahí se va Y ahí se va Y así es como Trabajamos Yo era el que me fijaba Más en las tocadas A ver cuánto salió A ver cuánta gente entró A ver de cuánto precio Cuántas otras entraron Y me metía un poquito más Con los que andaban con nosotros Los managers Los managers Que le llaman Claro A ver cómo estuvo el día Cómo estuvo Al día siguiente Cómo estuvo el día siguiente No Juntamos tanto Entre los tres Así 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 Los precios así 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 Publicidad tanto Y lo que tú quieras Claro Salió tanto aquí Tanto acá Tanto acá Bueno Y cuántos de gastos No pues esto La nómina ya me la sabía Ahorita ni me acuerdo Ya hace más de 20 años De esto Claro Más de 30 Sí Entonces este Me decían ¿Cuánto se va a repartir? Le dije Tanto Ojalá ¿A quién le llegaba su chica Cada quien En sus cuentas Y ya O a veces ser efectivo Te lo iban a dejar A la casa Y ya O sea Si era una Una empresa Enorme Sí No a mí enorme también Había mucha gente Había taller Para los trailers Había mecánicos Había Trabajadores ¿Cuántos trabajadores Había en la empresa? ¿Cuántos trabajadores? Un poquito más de 30 30 trabajadores Staff Choferes Todo Staff Choferes Administrativos Este La gente del taller Tenemos un stock también De llantas De refacciones Una bolas de cosas Eso era por su cuenta Y Oscar Flores También tiene otra empresa Que también Involucraba a Bronco ¿O no? No, no Él nada más era El manager El manager Ese ganó su porcentaje ¿Era otro sexto Bronco? Por así decirlo Sí ¿Era? Sí ¿Cuánto? Él es el que nos Nos Consiguió los trabajos Ok Le dicen el caimán Ahora El caimán Pues siempre Siempre tiene que ver Un caimán Es que tiene otra visión Y está Es un negociador Y es normal Porque uno se enfoca En lo musical En el canto Pero tiene que ver Alguien que se enfoque En los negocios En la empresa Y se tiene que pagar Ese sueldo Es un elemento más Es un elemento más importante Muy importante Mucha gente Inclusive en la serie Y en la serie Creo que lo pusieron Muy malo Como un villano Como un villano Así era Así era Canijo Pero si no ha sido por él No hacemos nada Porque él Tenía la visión De Yo hace para allá Dale para allá Dale para acá Dale para acá Entonces si Si alguien no nos Consigue el trabajo ¿De qué sirve entonces? ¿Me entiendes? Hay mucha gente Que les pega una canción Y no tienen la infraestructura Para Seguir trabajando En otros lugares Y no saben Ni quién es el Que los puede contratar Aquí allá Entonces No sirve nada Tienes que tener Alguien que esté Dentro de eso Yo opino que Bronco Fue el único gigante Hasta ahorita Que ha logrado hacer Mucho en su época En su máximo esplendor Por ejemplo El de ser novelas Creo que casi Ningún grupero ¿No? Nadie No creo Películas de Que se llame Bronco Tal cual Ninguno Que sean los personajes Principales Exactamente O sea Ustedes fueron los únicos Y hasta ahí No hay otros Pues sí Comics Yo creo que nadie Hizo comics Las historiales Figuras Este Para niños Tampoco No Fuimos pioneros En varias cosas Que loco Pero Pues No sé Algo salía Siempre salía Y esto No ya lo hizo aquel No no Otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Ándale esto Eso está bien Vamos a hacerlo Y se hacían Siempre innovando Tratando de Como Bronco Si llegaron a ir A Sudamérica Como Bronco Antes de Gigantes de América Nomás nos faltó No sé qué el tiempo Chile Y este Venezuela No Venezuela Pues estaba bien castigado Pero en aquel tiempo No me acuerdo Como estaba Todavía estaba bien Pero fuimos Argentina Paraguay Ecuador Bolivia Guatemala El Salvador Nicaragua Todo eso Todo anduvimos Ok Gigante de América Llega ya después Del retiro En como en caño Más o menos En los dos mil Dos mil tres Dos mil tres Ya habían tomado Cada quien su Su destino Cada quien como solista Y como que no 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 Batearon mucho Cada quien Se juntan como Gigante de América ¿Por qué no usar Bronco? El nombre estaba guardado Muy fácil Cuando Ramiro Y Choche Me Me invitaron a hacer Ese proyecto Servando Cano Traía A Lupe Como solista No sé si Andaba con Durango O andaba con Mariachi Ok Pero Nosotros traíamos Al muchacho Zarco Zarco ¿Te acuerdas de Zarco? Canta bien bonito Cantaba Y se casa mi amor ¿Qué fin tuvo ese maestro? Bueno pues ese chavo Enseñó con nosotros Porque Lupe no quería Con nosotros Ese cantaba como Lupe Bueno su estilo Pero sí parecido Y entonces Ensayamos con él Vamos a ensayar Yo les toleré Eso Bueno Canta igual Y toca el bajo Y todo Bueno vamos a ver Llegamos con Sr. Cano Oiga nos quiere presentar ¿Y quién? ¿Bronco? No pues bronco No lo podemos llamar Porque No se puede Pero ¿Y Lupe? No Lupe ¿Por qué ¿Por qué no le dijeron Lupe? No quiere Lupe Denme un mes Denme un mes Para yo convencerlo Yo lo traigo aquí Pues lo convenció Luego ¿Es en serio? ¿Y sabes cómo lo convenció? ¿Cómo? Lo que sé Bueno ya lo dije A la malagueña Lo voy a decir No bien fácil Le dijo que íbamos a seguir Con el hombre de Bronco Y que íbamos a estar con Oscar Flores Vámonos Y dijo Lupe No pues eso no Me voy a ver yo mal Digo Pienso yo que eso fue lo que dijo Sí Me voy a ver mal Entonces Mejor si entro Pero con sus condiciones Entonces ¿Qué condiciones? Que entre Aurelio Ahí en la imagen Su hermano No hay problema No estaba porque no quería No sé por qué Desde un principio Como era un grupo Música chica Casi no tocábamos cumbia Entonces Tocaba un ratito Y ya después No se ocupaba Yo creo que por eso Nunca se manejó en la imagen Que eso fue cosa de Oscar Flores Oscar Flores Oscar Flores No sé si le dijo En un momento a Lupe No sé La verdad no lo sé La cuestión es que No fue por culpa de ustedes De Ramiro De Javier De Lupe No 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 que ver O sea si querían a Aurelio Lo convivían ahí No se ven Siempre convivían con nosotros Pero la idea de manejarlo Como elemento No fue por Oscar Flores No fue por Oscar Flores Ok Sí Entonces este Pues ahí el señor lo convenció Y puso esa regla Y pues que entre Le ponía el problema Que entre Aurelio Como Gigante América Si te fijas ya sale Ya aparecen los cinco Aparece el Aurelio El quinto bronco Sexto séptimo bronco Ya no sabemos de cual Pero si este Como siempre hay detalles ahí Y este Y pues ya después ya Hasta él salió El Aurelio tuvo que salir Por cosas de dinero Y cosas Hay cosas chuscas Que hizo el hombre Claro Entonces tuvo que salir Y se quedó otra vez La imagen de cuatro De cuatro elementos El percusionista Que agarramos La mojarla Por cierto ahí Debe andar el canijo Este Que ya no está con bronco También lo sacaron Lo chisparon Este Entonces él este Estaba a un lado Como lo hacía Aurelio Antes Entonces ahí estaba Y nos la pasamos Igual Trabajando un chorro 2003 2004 2005 2006 Y empezó Como todo empieza Y empieza a bajar Poco a poco Y se estabiliza Ahí fue donde Ya está el señor Pero Cano sabe que Como que ya esto A la hora que quiera El nombre Gigante de América Está mi nombre Yo les dije El día que quieran Ustedes ya no trabajar Conmigo Les doy el nombre Y se lo cedió Se lo cedió a Lupe Yo quería que fuera de dos Pero pues se lo cedió Nada más a Lupe No me interesaba a mí Es que sí Así amenazaba Sebando Cano Siempre le daba su lugar Al vocalista Este es el bueno Este es el bueno No pues le decía A nombre de quien lo pongo Y este Pues yo le decía A los managers Que traímos Los que andaban con nosotros A los road managers Que sea el nombre de dos De Choche y Ramiro O Choche y Lupe O Lupe y Ramiro De dos nomás Para que haya una Una balanza Para que haya un balance Aquí verdad Sí Entonces pero no Los pusieron el nombre de Lupe Cosa que Gigante de América Pues Está olvidado ya No No funcionó el nombre Muy largo No No deja tú eso O sea No se explotó más Claro ¿Verdad? Porque Bronco se puso El Gigante de América Por empezar a ir a Sudamérica Le decían Bronco El Gigante de América Para ir a todo Entonces nosotros Optábamos por registrar Ese nombre Por no ponerle Bronco No se podía Pero Sebando Cano Les comentó Que el nombre Lo iban a recuperar O como No no O sea Dijimos ya no vamos a usar Bronco Se va a llamar Ahora el Gigante de América Con Zarco Con el chavo de Zarco No pero después con Lupe También También con Lupe Porque Lupe lo acaba de recuperar Hace 3 o 4 años No se cuento Sí Pero lo recuperó Por otra situación Ok Entonces este Se llamaba Gigante de América Y el señor Y el señor lo registró Su nombre Por cualquier cosa Que Oscar se pueda Poner ahí Medio campechano De alguna cosa Que el Gigante de América Está registrado Como antes nosotros No nos fijamos en eso Antes Cuando era Bronco Nosotros sabíamos De un sindicato de músicos Aquí en Monterrey Donde pagabas unas cuotas Del sindicato Y después Nacional en México Y hasta ahí Que las cuotas De desplazamiento Los eventos Y ese tipo de cosas Pero nada más No sabíamos Que se tenía que registrar Ante el gobierno Ante la quien sabe El autor Y el autor Y el impi Como marca Y ese tipo de cosas Así es Entonces ya cuando se fue Gigante de América Hicimos todo eso Los registros Correspondientes Como debe ser Entonces ya no tenía Por qué reclamar Ok entonces El nombre pertenece Siempre a Oscar Flores Él lo registró Bronco sí Bronco Bronco siempre lo uso Fíjese don Javier Que el nombre de Bronco Como pesa Si hubieran regresado Si hubieran Que no existe Si hubieran vuelto Como Bronco 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 Pues sería lo máximo Pero era Mucho interés De por medio Si Desgraciadamente No agarraron la onda Del daño sabático Así es Si hubiera sido así Uy yo creo que Hubiéramos agarrado energía Para otros 5 o 10 años fácil Hubieran mantenido Más tiempo en el mercado Sin problema Claro ¿Verdad? Claro Mira no digas nada Y hazlo Hazlo Hay mucha música De Bronco Para estar Sonando en la radio Bastantita música Y te guardas un rato Hazes familia Haces amigos Que no los viste Hace mucho tiempo No huele cosas ¿No? Y entras con otros bríos Más sin embargo No se pudo hacer Gigante de América ¿Se acaba en qué año? Más o menos Gigante de América Mira Entramos en Junio 26 del 2003 Y yo me salí Yo Me salí El 26 de diciembre Del 2011 Ok Y el 30 de septiembre Del 2012 Fallece mi hermano Chocho Chocho falleció ¿Por qué? ¿Por qué me salí yo antes? Porque lo vi muy malo A mi hermano Entra el hijo de Lupe A la batería Cuando por ley Realmente le tocaba A Alejandro A mi hermano Porque es su hermano Así es Yo no quise discutir nada Mira Que entre el que sea Nomás que toque bien Y tocaba No tocaba mal Pero a mí no me gustaba Y así oía muy diferente A como tocaba Chocho Así es Pero si sabes qué Mejor ya me voy Por las buenas Sin pedirles ni un 5 Ni nada Yo aquí me retiro Ok Y me fui Simple y sencillamente Chocho no tuvo hijos Que tocaran batería Sí tiene 3 hijos Pero no toca nada No toca batería Son diferentes El del medio toca algo De piano creo Pero nada que ver Con la batería Ok O sea no había un reemplazo Por herencia Por así decirlo Directo ahí De persona Pero de hermano Sí Pues fue el que lo sustituyó 3 meses Antes de que la operación Bueno después de la operación Y tiene un gran parecido con Chocho Aparte Aparte Que es el que anda conmigo ahorita Encirriendo Exactamente Tú sí lo consideraste Porque es el estilo Sí claro Heredó el estilo de tu hermano Así es Paz descanse Chocho Se nos adelanta En 2012 Tú nunca volviste con Bronco O sea con Gigante de América Bronco Después Ya nunca 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 No Yo me retiré de ellos Y ya me retiré totalmente Es que yo Yo hasta aquí llego Me decían Quédate Hasta que se acabe la visa Para que agarres más dólares No me interesa eso Yo quiero jalar a gusto Si no mejor no Así es Y la verdad La verdad Te le dieron confianza Todos van a saber Pero yo creo que A ojos vistos No No me pareció De que no le dieran la oportunidad A mi hermano Así es Porque por ley Me tocaba él Es correcto Son cuatro Sí Entonces por ley A su hermano Si no tiene su hijo Su hermano Así como Ramiro su hijo también Exacto En su momento Sin embargo se metió Otra gente Ahorita el bronco que Que vemos No es el bronco que Se hizo hace Que te gusta Cuarenta años Tres cincuenta años Pues según la gente Creo que no No es el bronco Yo no los he visto Así de persona Tocar y eso No tengo nada contra ellos Son buenos músicos Pero la gente dice Que no sé igual No sé por qué Pero yo lo digo muy parecido Sí Pero la gente no sé Qué les haya Pues es que las caras Y como No pero la forma de tocar Vamos a decir Yo lo oigo muy parecido Claro que sí Tienen el estilo Y toca muy similar A lo que yo hacía también A lo mejor me ponen Otras cositas diferentes Pero pues es Tienes que renovar También tienes que hacer algo A lo mejor Lo que veo yo Que mucha gente No nos dolerá Es que Una canción Que está tocada De una forma Con ciertos Notas musicales Metas algo Que la gente La quiere oír Como estaba original Y a mucha gente No le gusta eso Así es Con mucha gente Si le gusta también O sea Es un albur Entonces yo no estoy En contra de eso Yo no tocaba En vivo Como tocaba en el disco Así es Y metí otras cosas Muy diferentes Pero la gente Pero la gente ya sabía O sea Como que ya sabía El estilo Entonces ellos Tratan de hacerlo Parecido Pero diferente Y pues Es válido Si lo quieren hacer Diferente Una nueva generación Claro Antes se llamaban Trotamundos Los hijos de Lupe Si 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 los llegaban A alternar Alternaban con Gigante de América Anduvieron cerca De cuatro años Abriéndonos los bailes Así es Y creo que La mayoría Javier La mayoría de los grupos Estoy hablando En general Tiende A que Queda solamente Un líder Una cabeza Y mete a los hijos Todos los grupos Tienden a hacer Ese tipo de Como se dice Crecimiento Porque la ley de la vida Si lo indica Se queda solamente Un líder Y le meten a los hijos Y es un grupo familiar Pues si Que serán Los invasores También son así Los invasores Los este Muchos grupos No quiero mencionar No quiero quemarlos Pero No pero No tiene hijos De uno y de otro Y los invasores Nada más tiene El bajo sexto Es hijo de Javier No no Digo Otros grupos por ejemplo Que tienden a hacer eso A que meten Puros hijos Si si puede ser Es la tendencia Es la tendencia Si Y yo pienso que Que fue complicado Para ustedes Cuatro cabezas A veces es complicado Con dos Con tres Con cuatro Imagínate Imagínate con las bandas Ahorita que son Dieciséis Dieciocho No me callate Pues a veces Es mejor a veces Trabás tener un líder O dos líderes Y ya Porque si te pones cuatro No te pones de acuerdo Si No pero aquí siempre Fui muy solidario Si La mayoría mala Y se acabó Es que esto no Está así Tú que dices No que si No que no Mayoría de votos Se acabó Por eso ganábamos Lo mismo Claro El único que ganaba Diferente Por obvias razones Es Lupe Así es Por la composición Le da La regalía Otra regalía La regalía mecánica Un negociazo La regalía mecánica Tú no compones Javier No Yo descompongo No yo Arreglo esas cosas Pero Te digo Ahí lo importante Es el que Crea El tema La letra Pues ¿Tú siempre usaste Les Paul O también usabas Diferente guitarra? No No Empecé con la Fender La Mustang La Mustang Bien bonita Después una Stratocaster Vámonos Después traje una Pibi Traje una Ibañez Negra Después una PRS Ok Y luego unas Gibson Unas Les Paul Sí Y una Telecaster Era la última También una nueva Poco la usé ya Pero yo empezaba Con las grabaciones Todo ese tipo de cosas ¿Sabe quién más usaba La Mustang? Su compañero El pollo Esteban ¿El pollo? Usaba una Mustang Fender Ah mira Bien bonita que sonaba Yo me acuerdo Con todo respeto Don Javier Que ustedes rasguean Las cumbias Y son formas de tocar Claro Y yo veía Es una Les Paul Una Gibson Les Paul Pues es para meterle Más el cabal Es que depende Hoy es una balada Donde un distorsionador Y ya Se oye otra onda Es correcto Es que es diferente Dependiendo de Y pues no puede meter Todo eso Tengo una guitarra Es marca Carvin Esa guitarra la compré Allá en California Una vez Y el chavo Que me la demostró Trae varias palanquitas Acá Me dice Mira ahí te va La telecaster Oye Es una tras otra A veces Y no hay tiempos Pero con los pedales Ahí le moví Y así Otras cosas diferentes Yo le dije A Don López Parza Cuando lo entrevisté Que su voz Es única Y se lo digo también A usted ahorita En este momento Que su voz Es muy bonita Sonaban bien bonitas Ustedes dos Una pareja Como que una Disonancia O sea Diferentes voces Contra altos Y suena bien especial Diferentes sobre todo La que me gusta mucho Es la de Quiereme como te quiero Las voces Bien diferentes Y bien Como si fuera un dueto Si Yo batallaba mucho Con Lupe La verdad Batallaba mucho Para hacerle las segundas Porque tenía una métrica Así Que de repente No terminaba En el compás Y tienes que darle Un poquito más Y siempre Capeándolo Pero Salían las cosas A ver temprano Ya quedó Pero ustedes Dejaron su sello Impegnado En bronco La verdad Para toda la vida Don Javier Y para finalizar Este Su grupo Sin rienda Cuando surge El sin rienda Y por qué razón Ya tenemos Como otros 5 años Con eso No hombre Ya tienen tiempo Más o menos Lo que pasa es que Mira Mucha gente me critica Si tú dijiste Que ya no quería Espérame Fue en el 2011 Ya pasaron 13 años Papacito No marches Sí claro Ahora lo hago Por gusto La verdad No lo hago Por la cosa económica Lo hago Por la cosa económica Para ayudar a mi hermano Para ayudar a los muchachos Que están ahí ¿Entiendes? Entonces Toco por gusto Y ando en una camioneta Nada que ver Como andaba Con bronco Con autobús Con clima Con televisión Con todo Ahorita ando Como si fuera empezando Claro Pero para demostrarle A mis compañeros Y amigos Sí Que se empieza desde abajo No porque estás conmigo Ya tienes las perlas De la Virgen No, no, no Se tiene que empezar A tratar de ser un éxito Así es Que la gente te conozca Para poder cobrar Las cantidades Nunca va a ser lo que va a cobrar Lo que cobra Lupe Ni de chiste Lo entiendo Y lo asimilo perfectamente Ellos tienen que asimilar eso Entonces hay que sacar Un éxito nuevo Hay que meterse a la grabación Hay que meterse a los ensayos Para poder hacer algo Si no Entonces vamos a trabajar Y vamos a trabajar Y mucha gente nos dice Que tocan muy bien Tocan las de bronco Muy bien Se oye como bronco Es lo que quiero Con otras gentes Pero tratamos de ser Que tenga la esencia de bronco La esencia exactamente Porque sí Sí hace falta eso Que toquen los temas Que no toca Ahorita Lupe Con su grupo Pero ustedes Traen la esencia de bronco Usted fue Fue parte fundamental Y fue clave En el sonido bronco Pues sí La verdad sí Entonces aquí Trato de hacerlo Lo más parecido A lo que hice En un tiempo Y no te aburres Pues como son gente nueva Otros lugares Te entretienes Te entretienes Y la paso A veces son 10 horas De camino Y en la camioneta O en el camioncito Que traemos Está bien La rebano La ando pasando Estar ahí en tu casa Encerrado Pues mejor te vas de rola Y las giras Sí Qué bonito Y no hay Un chorro de trabajo Está más calmado que antes Te la llevas tranquilo Entonces por eso Se llama sin rienda Yo llevo las riendas De esto ¿Me entiendes? Viernes, hay domingo Jueves, viernes, sábado y domingo Lunes, jueves, viernes, sábado y domingo Entonces era un Demasiado trabajo Demasiado Sí, sí Qué tiempos Y ahorita Pues estamos Como si fuera una terapia Bueno, pues vamos a irnos de gira A armar nueva música Tranquilón Tranquilón Llévate un luchecito Para el camino Y te la llevas Y va uno rebanándolo Esa es la idea Acá la viene Don Javier Me dio mucho gusto Estudiarlo aquí en la bravata Yo creo que esta entrevista Vale oro La gente Espero que les guste Y pues Usted es una leyenda Viviente Pues aquí ando todavía Vivito y coleando Con todo el respeto del mundo No, muchas gracias David Y saludos a toda la gente De bravata Ojalá y les guste Todas las Cositas que dijimos aquí Lo poquito que platicamos aquí Duró la entrevista Una hora cuarenta y nueve Más o menos ¿Ah, sí? Sí, duró un tiempo Usted dijo No, más una horita David No, pues casi Casi fueron dos horas No, hay mucho por platicar Yo sé Hay compromisos a veces Exactamente No te preocupes Espero que no sea la última Ocasión que te vea Don Javier Y podamos seguir platicando Más temas De lo que es Este gran grupo Y gran legado Que dejaron en la música Claro Y vamos a crear Más historias ahora Con Sin Rienda Claro que sí Primeramente Dios Ahí la llevamos con Sorba Que es el que Sorba Sorba Music Sorba Music Que es el encargado De este grupo Sin Rienda Porque sigan ahí A Sorba Music Con Z Con Z Ahí nomás quedó amigos Gracias por ver la bravata Saludos Saludos Gracias Eso Gracias 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 Gracias